Bienvenidos a este nuevo episodio de Rayos Católicos. Bienvenidos, dedicado a nuestro gran amigo Nico Viegas, que se trigerea cada vez que escucha esta pelotude de 10, 9, 8. Casualmente es su cumpleaños. Nosotros lo escuchamos siempre. ¿Cómo? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, dedicado a él, este episodio, dedicadísimo a Nico Viegas. Sí, que nos estuvo bancando en el vivo de Twitch y todo eso. Es cierto, a diferencia de Carrión, ¿verdad? Carrión se va a dormir muy temprano, él es un hombre de costumbres muy acostumbradas. ¿Le podemos cambiar el apellido a Cagón? No, muy fuerte lo que estás diciendo. Pero a la vez hay que tener huevos para decir tantas verdades. Muy fuerte que digas tantas verdades de algo que dije yo que es a la vez polémico. Pero no, por eso es menos cierto. Sí, hay que tener muchos huevos para decirlo, no como... ¡Uy! No, no, no. No, 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 no. Mini, vos le decís... No, chico, no, eh, bato. Mini, cagón, le decías vos. Mini. Claro, qué mal, qué mal. Sí, 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 sí. Cómo le bajás el precio, eh. Sí. Pobrecito. Mini es Alejandro Somme, que estuvo también con nosotros. También, claro que sí. No cumplió años, pero estuvo... Alias. Mini porque se vistió de mini en una ocasión. Las orejas nomás. Sí, para un video furro. Es cierto, es cierto. Un saludo. Que también estuvo con nosotros en nuestro Twitch. Acuérdense que estábamos haciendo Twitch. Síganos en Twitch. No sean cagones, porque cuando estamos en YouTube, todo el mundo... ¡Ay, voy a YouTube! YouTube es una mierda, vengan a Twitch. Eso. Pero escuchen el programa este en YouTube. O en Spotify. O de otra forma, también. Por mí escúchenlo en Spotify, eh. Basta, Gastor, por favor. No atentes más con otro programa. Venga atentando con otro programa este chico. Todo el tiempo. Pero eso es lo que lo escuchen. Mirenlo en YouTube. Joder, estuvo cinco meses laburando en Top Motion que nos habla en Spotify. Ah, por cierto. Este episodio estrenamos placas nuevas, también en Top Motion. Hablando de eso. Qué lindo, qué lindo. Qué gana de labura que tiene este tío, eh. Recortando pelpas, no más. No le corte las piernas. Si le gusta, le gusta. Yo, lo que digo es que con YouTube es como que podemos medir más o menos cómo viene la cosa. Porque Spotify es medio críptico, es muy raro todos los números de Spotify. Pero el misterio es la cosa linda de la vida. El misterio es la sal de la... etcétera. Claro, claro. Está bien. Bueno. O no. Escúchenos en iVoox. La vida es el misterio que es nada. Y ahora estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas. Sin duda. Porque el misterio es absoluto. Sí, sí. Hoy me levanté a la mañana y dije, este es mi año, eh. Ojo. Viene todo bárbaro. Arrancó tarde. Sí. ¿Cuenta de septiembre a septiembre? No, no. Claro. El año fiscal. Me di cuenta con todos estos últimos meses que fueron geniales para mí. Entonces dije, este es mi año. Haciendo un resumen ya a esta altura. Este es mi año. Este es mi año. Y viste cómo es. Al carajo viajar y todo eso. Este año es cuanto mejor lo pasaste. Sí, la pasé genial. Y la sigo pasando genial. Maquiangulem. Está buenísimo. Yo estoy teniendo una. Esta es la sección pandemia obligada de los primeros 10, 15 minutos del programa. Hablamos de cosas que ya no tienen más jugo para exprimir. Es una naranja que estás ahí frixiándola contra el coso y ya está. Ya está el sol hace 15 días. Está como para ponerle la cáscara al mate, pero no. Y sin embargo, aquí vamos otra vez. Sin embargo, aquí vamos. Estoy soñando. Todos mis sueños ahora son completamente monotemáticos. Todos mis sueños son. Estoy en un micro lleno de gente. Estamos yendo de viaje a un lugar. Pensé que era algo sobre el virus o algo así más entendible. ¿Por qué? Sí, bueno. Es sobre el virus. De alguna manera, claro. Lo es. Todo lo que no se puede hacer. Sí, es cierto. Estamos arriba de un micro y están todos nuestros amigos del podcast. Es un viaje egresado. A Rosario. Sí, más o menos. De cuarentones. Está bien, está bien. Sí, sí. Medio así. Medio por ese lado va. De viaje egresados. Y estamos todos ahí. Y vamos de joda. Y nos vamos de viaje. Trazándonos entre nosotros. Sin problemas. Sí, sí. Todos siguiendo. Y nadie se asusta. Qué lindo. La cosa linda. Todo. Hola, Milito. Bueno. Bienvenido, Milo, al programa. Artista exclusivo. Así que todos, sí. Todos mis sueños se están basándose en eso. Ya no sé más qué hacer para agregarle variedad a mi vida. Estoy pensando seriamente en comprarme mí. Soñá que se toman un avión en el lugar de un micro. ¿Cómo? Para variar. Soñá que se toman un avión en el lugar de un micro. Qué sé yo. Claro. Estaría bueno. Que van en buquebus a algún lado. ¿Sigue Flybondi? ¿O se fue? No, creo que... No sé. Imposible saber. En verdad no. Se googlea. No tan difíciles. Pero más fácil es posible, pero... Imposible comprobarlo fehacientemente en carne propia, quizá. Sí. Eso sí. Estoy pensando en comprarme mi primer equipo de mate. Bien, al fin. Bienvenido al club. No sé si lo voy a usar mucho, porque soy muy del café. Pero el mate dura más. Hice mucho laburo. Lo que podés hacer... Termina en 15 minutos, 10 minutos. Lo que podés hacer es comprarte descafeinado y tomarte 40. Hop. No, no, no. Así te entretenés. No, no, no. No. Primero porque es feo. O ponle bombilla al café y lo vas tomando a poquito. Sí, 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 sí. Vengo del futuro. Vengo del futuro. Castorcito dice... Qué lindo el mate. Qué buena compañía. Cómo no estuve tanto tiempo sin tomar mate. Es lo mejor del mundo. Doble panqueque. De una. Es más rico el café. Es más rico el café. Te lo firmo ahora. Es diferente. A menos que sea descafeinado. Que ya dijiste que no. Yo admito que estoy traicionando mucho al querido mate porque ahora con esta cafetera ultra derechosa que tengo salen cafés como cuando vas a cualquier café a tomar un café. Oh, un cafetín de Buenos Aires. Claro, entonces como sale tan rico, medio que al mate lo dejé un poquito helado, pero tampoco porque estás tomando café todo el día. No, claro. O sea, si lo necesitas porque sos un ansioso de mierda como yo, que consume y consume por ansiedad. Claro. El mate es como que te mata un toque de la ansiedad. Igual el mate es como una droga de entrada a los bizcochitos y todo eso. Así que hay que tener cuidado también. También, también. A la gordura. Acceso directo a las calorías. Pero ojo, porque el mate también, al durar mucho, evita que estés comiendo todo el tiempo de ansioso otras cosas. Ya con estar ocupado con el mate, como que te la bancás. Te la bancás a la tarde. No sé, seríamos el país con menos índice de obesidad en el mundo. Bueno, tampoco son. Mirá, en Estados Unidos no hay mate. Mirá cómo están. Ah, buen punto. Me lo demostraste empíricamente. La ciencia una vez más. Mi rutina de brebajes es café a la mañana, mate a la tarde y cafecito a la noche, ya cuando tengo que elaborar un poco más y ya no quiero usar nada mana de la vida. ¿Café y cafecito son lo mismo? ¿Es el mismo tamaño de café o el de la mañana? Un momento radial, es esto que te estoy mostrando, que es un café americano, una taza corta. Cafecito.app barra rayos catódicos, pueden meterse, odiarse y dejarnos un cafecito, una contribución. Sí señor, sí señor, porque matecito.app no existe. Qué fenicio que estás, Castorcito. Matecito, sí, ya hemos tenido esta discusión con Nico Viegas que dice que a él le hubiera gustado que sea matecito, pero los mate, nadie le compra un mate a otra persona. Nadie compra un mate y ahora menos que menos, no compartan mate. Claro, el mate se comparte en todo caso, es más rara la analogía ahí para el dedito. O sea, te compro un matecito. Claro, tal cual. Te compro un cafecito, sí, abrieron un cafecito del bien cerca de mi casa, no voy a decir dónde, para que nadie me moleste, pero se ha abierto un café del bien, me tienta mucho cruzarme, pedirme un flat white, cual si fuera uno de los good buddies over day. Ah, sé cuánto que no me tomo un blanco plano. Lo he hecho un par de veces y ahora es como, bueno, ya está, basta, no me puedo estar gastando plata en café todos los días. Lo haría todos los días. Si fuera millonario, haría eso todos los días. Y ahora, yo hacía muchísimo que no tomaba un café en la calle, ayer tuve que tomar por cuestiones y creo que me salió 110 pesos. El jarrito chiquito. El cortado jarrito. El cortado jarrito, sí, sí. Acá en este lugar te venden un latte bastante copado a 150 o un flat white a 180. Ah, este era un café, sí, un cortadito así de lugar medio pelo, nada loco. Sí, 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 cafetín de Buenos Aires. Tal cual. El vasito. Se fueron esos precios, eh, ah. Así es. Sí, no, no, el índice café. Igual, sí, si lo están escuchando el jueves, ya está desactualizado este precio. Sí, es que no se preocupen. Ya está 200 pesos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Total, total. ¿Cómo se dice? Se extraña eso. Igual ya se puede hacer. Y de hecho yo salgo y veo mucha gente de la tercera edad tomándose un cafecito ahí. Sí, en una mesita. Sí, ¿no? Que es como la vida que me he chupado todo un huevo, me he chupado todo un huevo que haya un pibe de 35 años en la flor de la edad, que se tenga que quedar encerrado en su casa donde no le da el sol. Bueno, pero los principales damnificados son ellos, ¿no? Así que. Claro, el que se va a morir es ese señor. Vos no, vos vas a atacar un respirador artificial durante dos semanas y después quizá la cuentes. Secuelas. Sí, y secuelas, ¿no? Claro. Yo voy a morir por dentro, flaco. Yo voy a morir por dentro. Está bien. Ese señor se va a morir por dentro y por fuera. Claro. De ambos lados. Yo voy a morir por dentro. De tristeza voy a morir. Si no me puedo ir a tomar un cafecito. Pero es mejor morir solo de un lado que de los dos, ¿no? Título de programa. Ah, es bueno. Exactamente. Es preferible morir de un solo lado que de ambos. No te lo voy a negar. Sí. Si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Decía el Paz Martínez. No lo sé. Hay una casa muy famosa. Sí, sí. El amor pirata esa. Ah, sí, el Atlético Decadente. No, no, no. No gusta la aventura a la noche. No, el amor pirata era el tema de Monkey Island. Claro. El soundtrack. Venía ahí el tema de Paz Martínez. Bien. El doblaje latino. Así que, sí, cuestiones. Cosas que pasan. Así es, así es. En esta vida. El mejor año del mundo. Igual es un año memorable que hemos de relatar. Memorable, pero bastante mejorable, ¿eh? También. Ah. Oh. Sí, sí. El año más raro de mi vida, sin duda. Obvio. Hasta ahora. Todavía estamos a tiempo de que esto no termine o que venga el COVID-20. Sí, sí. Y así el resto de nuestras vidas. Según el señor de la humanidad es que puede redobrar la apuesta en cualquier momento. Así que no se preocupen. El COVID tendrá que ser como el, como los juegos de FIFA, PES, todo eso que se adelantan un toque, tipo COVID-21. Che, ya salió el COVID-21. Pero si estamos en septiembre. No, pero ya salió. Todavía no se ve el Play 5 y ya salió el COVID-21. ¿Qué? ¿Será cosa de locos? Con una actualización que te sangra la nariz también, además. Claro. Trae a Riquelme, que hace el festejo del topo de Chillo, y te sangra la nariz también. Te bajas un DLC y te dejas ciego también, y así. Y ahora tampoco te podés mirar a los ojos con gente. Yo te compro. Claro, hay que salir con una venda. Es el efecto medusa. Como lo dijo, una venda en los ojos. Todos chocándose en la calle. Todos chocándose en la calle. Es Birdbox. Es la de Sandra Bullox. Si vas, tenés que ir vendado de los ojos y con barbijo. Para terminar de alienarnos completamente. Te metés una caja, la cabeza entra en una caja, y salís a la calle a tientas. Y después ves a uno, a uno que va caminando medio derecho, esquivando cosas, y dices, ¡Este hijo de puta no está usando este loco de mierda! ¡Está mirando! ¡Está mirando! ¡Arréstenlo! Es de una de la venda. Es de irresponsable. Usan unas que son semi-transparentes. Es de irresponsable, no se está chocando contra nadie, hijo de puta. ¿Sabés qué? Y salí a la calle y vi un forro que tenía anteojos de sol. Como si eso fuera a evitar que nos contagiemos. Una vergüenza. Malísimo. Igual. En fin. Cosas que pasan. Cosas que pasan en este loco, loco mundo. Todo pasa en la vida. Este es un documento. Este virus del orto. Todo lo demás pasa. Este es un documento histórico de este podcast. Un documento histórico de cómo fue el 2020 para las generaciones futuras. Sí, de cómo estamos perdiendo rápidamente nuestra humanidad. Es cierto. Que sean tipo, no, pero esto es todo joda. No, no, no. No pasa nada. ¿Sabés qué? Salí a un recital. Todas las películas que veo me parecen inverosímiles ahora. Sí, posta, posta. Es tipo, el otro día un amigo me mandó una foto de él en Año Nuevo con la familia. Lo que había puesto, lo había subido a Instagram, Facebook, no sé dónde. Y había puesto, feliz 2020 para todos. Este va a ser un gran año. Recuerden mis palabras. Es un gran año. Es un año, o sea, a ver. Depende para qué. No para nosotros. En cantidad de muertos es un gran año. No para el COVID, claro. No es un gran año para nosotros. Pero imagínate que los años fueran personas. ¿Quién es el año que la tiene más larga? Y si esa persona es un asesino serial, ponele y se mide así. Sí. Es el Hitler de los años. Es el Hitler de los años, exacto. Tipo, nunca me van a olvidar y voy a pasar la historia zarpado. No me importa que me condenen. Yo voy a estar en todos los libros de historia para siempre. Es cierto, es cierto. O sea, vos podés ser el mejor presidente de Alemania de la historia. El más bueno. No importa, no vas a ser más famoso que yo. Es cierto, eso es cierto. Hay un punto ahí. Depende por lo que quieras, cómo quieras conseguir esa fama, ¿no? A qué se debe esa fama. No, la fama es todo. No importa cómo. Hay que conseguir. Está bien. Hay que conseguir. Sí. Pero bueno, así es. Si sos el famoso, el que descubrió la cura del cáncer o el famoso asesino de bebés recién nacidos. No digo que no importa, pero si vamos a hablar de fama. Cuando tenés razón. Fíjate, fuerte castorcito. Fíjate, igual, sí. Mejor ser famoso por cosas como Guido que la movea y demás. Tenemos obvios nuevos de Guido, pero no hay triggers porque COVID se los... ¿Sabés qué pasa? No, no, ya no es un tema COVID. Es un tema... Pájaro. El chabón produce tantos, tantos triggers. Su vida es un trigger. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacéis? Para mí hay que tenerlo Guido en persona acá y que tire frases todo el tiempo. Sí, eso estaría bien. De lo que estamos hablando. Eso estaría bien. ¿Él sabrá esas cosas? Tipo, soy un meme viviente ya a esta altura de mi vida. Sí. Sí, obvio. Obvio, sí. Ya lo debes estar resumido. Es tipo... Como que últimamente surgen nuevos personajes así televisivos. Tipo Guido Casca, Fantino. Que ya son como memes de por sí ellos mismos con las volvueses que hacen. Y lo adoptan y redoblan la apuesta. Y todo el tiempo están como generando más. No sé si últimamente. Sí, no, no son muy actuales esos. En los últimos años, digo, que antes no sé si pasaba tanto eso. En la televisión, digamos, en los medios. De que sean memes. Y de que ellos mismos se consiguen... O sea, se mandan una, ponele. Y se hace viral en todos lados. Y después como que todo el tiempo. Se retroalimenta. Ya Fantino ahora, él mismo tira frases tipo, para, para, para. Vos sos un espartano que está... Que antes lo decía para ayudar al entrevistado. Y ahora ya lo está diciendo para que salga en Twitter el pasado mañana. Es así. Nada más. Pero Fantino es un intelectual, boludo. Sí, por supuesto. Es uno de los grandes intelectuales. Además lo tira sin estar leyendo Wikipedia. No estoy hablando de nadie más. Estoy hablando solo de él. Es el nuevo intelectual de la radio, Fantino. Y para mí Fantino tiene que conducir la venganza a ser terrible. Así te lo digo. Dorina lo quiere mucho. Van a decir la palabra. Ahí dijo la palabra. No va a ser posible. No podíamos pasar un episodio. Dorina lo quiere mucho y se le hizo un gran entrevistador. Y yo coincido con que Fantino es un gran entrevistador. Coincido mucho en eso. Porque es un chavo... Tiene que conducir... O tiene que ser el nuevo rolón. Quizás. Puede ser, ¿eh? Sí, porque... Tipo, para, para, para. ¿Vos me estás diciendo que todo lo que hacemos lo hacemos por levantarnos nena? Sí. Bueno, yo creo que la ubicuidad del hombre... ¿Acaso no nos lleve a tales comportamientos? No, me la clavaste en el ángulo. Le va mejor. Sí, es más rolón que... Que una estrada... Sí, que conductor. Sí, sí. Y que conductor también, por supuesto. Pero bueno, en fin. Cosas que pasan en este mundo loco, loco, loco de cuarentena. Igual estamos haciendo muchos amigos en Twitch. Sí, por supuesto. ¿En dónde no hacemos amigos? Vamos a descubrir. En todos lados no hacemos amigos. Claro, no hay otra forma. ¿Dónde más? No hicimos ningún amigo, pero todavía. ¿En iVox no se hacen amigos? Se hacen enemigos en todo caso. En iVox se va a morir. Se va a morir ahí. De soledad y tristeza. Es el cementerio de elefantes. Claro que sí. Fuerte. Muy fuerte. Y para todos los que nos escuchan por ahí, un saludito, un besito. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué son? Son más de dos. Una persona. Menos de cinco, pero más de dos. Ah, mirá. A la mierda. Sí, sí. ¿Vos estás diciendo que son tres o cuatro? Más o menos, sí. Aproximadamente. Aproximadamente. Me la clavaste en el ángulo. Sí. Sí. Les iba a contar algo, pero no sé si quieren hablar de otras cosas. Sí, no, no, contalo, contalo. Porque esto se lo conté a ustedes, pero no lo conté al aire. Lo que me sucedió con el señor creador de los muñecos Los Guerreros del Mañana. Los jóvenes no van a entender un chote. Ah, sí. Ay, qué hermoso. Contanos. Yo tengo mi teoría. Una leve introducción para el 90% de los que escuchan este podcast que no tengan ni idea de qué son Los Guerreros del Mañana. Otros, sí. No, yo tampoco lo sabía. Sí. Bueno, yo me sorprendí porque algunos me comentaron y me dijeron, ah, yo tenía este, yo tenía el otro. Digo, ah, no era el único Gil que los compraba. Los Guerreros del Mañana eran unos muñecos ochentosos, Honda Masters of the Universe, los muñecos de He-Man, ¿se acuerdan? Bueno, pero versión nacional. Sí, los Motu. Los Motu, sí. Pero versión nacional había muñecos de He-Man hechos acá en Argentina por Top Toys y demás. Pero, sí. Ah, sí. Sí, había como una parte nacional y los importados. O sea, los que comprabas en la juguetería eran hechos acá. Sí, los fabricados acá. Y, obviamente, había un tipo que agarró y dijo, esto está funcionando. Yo también quiero aprovechar. Vamos a hacer muñecos nacionales. Hay que chorear. Pero invención propia. Agarró moldes de... En verdad, no moldes. Agarró los cuerpos de muñecos de He-Man, muñecos de Sander, Kats y demás. Todo lo que encontró por ahí. Hizo matrices nuevas con eso. Y empezó a mezclar cualquier cosa con cualquier cosa para hacer estos muñecos, estas figuras de acción que eran los Guerreros del Mañana. Eran de... Él dice plástico inflado, creo que le dice. Yo de chico decía que era plástico hueco. Porque era plástico hueco. Así, viste, medio traslúcido. Que lo apretás un poquito y ya se hunde. Y lo... Por cierto, esa técnica se llama kit bashing. Bueno, ahí está. Arrancar cosas de un coso y pegarlos para formar un coso nuevo. Bueno, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? Kit bashing. Kit bashing. Pero, ¿qué es? En realidad no... Lo que vos estás diciendo es armar muñecos tipo Toy Story 1. Tipo el malo de Toy Story 1. Eso es. Este, en base a eso, hacía matrices y después combinaba las diferentes matrices y las cosas para hacer muñecos nuevos. No es que agarraba un brazo de He-Man y se lo ponía directamente a una muñeca de... No sé. No, no, claro, se entiende. Yo lo que digo que dice Howard es combinar distintos pedazos de muñeco. Claro. O sea, agarrás la mano de uno, se la pegás al brazo de otro, lo conectás con la cabeza de otro. Este no hacía exactamente eso. Este chabón usaba los cuerpos de otros muñecos para hacer matrices y después... Claro. Es una ingeniería inversa de muñecos. Crear muñecos de cero, digamos, con esas matrices afanadas. Pero bueno, era eso. Y lo que quedaban eran muñecos como muy parecidos a los muñecos de He-Man en su mayoría porque los moldes por lo general los sacaba de los muñecos de He-Man. Los sacaba también de otros, pero por lo general de los muñecos de He-Man. O sea, no había consistencia. Había alguno más grande que otro, más chico que otro. Sí, sí, había de todo. Pero como que la línea principal eran los tipos de He-Man normales, tipo musculito, ¿viste? Así las patitas todas musculosas. O sea, como lo básico de He-Man. Inflado en ambos sentidos. Sí, en todo sentido. Y no se movían las piernas, no se les movían las cinturas, solo los brazos y la cabeza. O sea, el torso y piernas eran todo un cacho de plástico entero, de una. Y obviamente pintados a mano, imaginen lo que era eso. Estaban pintados a mano, capaz te llegaba un muñeco con un ojo pintado en la frente, o sea, todo pifiado, la pintura saltada. Este tipo los chocolatines Jack también. Claro. Claro, los muñecos, no el chocolate. Pero con bastante menos cuidado esto, porque sí. Jack tenía un laburo artesanal bastante interesante. Esto era como más pintalo rápido y vamos sacando. Bueno, y así sacó muchísimos, una colección entera. Y también había algunos que eran diferentes. Y el chabón agarraba, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía uno marrón. Todo esto lo recuerdo porque hace poco vi una entrevista al chabón. Y el chabón como que está volviendo, están haciendo un cómic ahora los guerreros del mañana. ¿Viste que todos los retros están volviendo ahora? Y van a sacar una nueva línea bastante mejor hecha también. Y este tipo. Ahora están afanados de muñecos actuales de los Avengers. Afanados de los guerreros del mañana que afanaron antes. No, pero viste que los de Masters of the Universe hicieron una versión nueva con He-Man, Skeletor, todos más detalladitos. Tienen que afanarse de esos para hacer la nueva versión. Pero no, yo vi los modelos, se ven mucho mejor que los viejos. Porque ahora viste un chabón que más o menos consiguió alguna maquinita interesante, que se yo, te puede hacer algo de mejor calidad. En esa época se hacía lo que se podía. Y en la entrevista esa el chabón te va diciendo, personaje por personaje, a quién le choreó. Dice, este tiene el torso de reptilio de los Undercut, los brazos de Skeletor y la cabeza de Ordak. Una quilombo terrible. Impunidad total. Y un señor ya mayor, es un tipo grande ahora. Pero también no es que lo dice tipo una humorada. Mirá que copado como chorea acá. No, el chabón te va diciendo así todo muy serio. No se le mueve nada. Explicaba todo así en la entrevista. Acá estoy viendo la etapa del cómic de las guerras del mañana. Salió un cómic ahora de eso. Sí, sí, sí. Y él también había creado todo un lore. De todos los personajes, de dónde vienen, a dónde van. En un momento había hecho libritos. Los muñecos de He-Man venían con una especie de cómics sobre historias de los personajes. El chabón se armó unos libritos en su momento y los sacaba con los personajes. Chorió todo. Y después salió la nueva colección que yo me acuerdo que en la Ola Verde con Flavia Palmiro los promocionaban en una publicidad. ¿En serio? Sí, porque yo me acordaba el nombre. Guerrero del Mañana Nueva Colección y digo, ¿de dónde sacé esto? Y en la entrevista el chabón dice, habíamos hecho una publicidad muy cortita en la Ola Verde de Flavia Palmiro y lo sacábamos ahí. Y ahí mi inconsciente como que empezó a encontrar todo. Y bueno, resulta que a raíz de todo eso, yo agarré y dije, voy a hacer un dibujo de uno de los guerreros del mañana. Uno de los personajes que yo tenía en muñeco. Y lo voy a subir a Instagram, ¿no? Agarré, lo dibujé así medio. Un ilustre. Adentro un blister con los brazos salidos, la cabeza salida. Porque venían medio así, a veces te tocaba uno que tenía la cabeza salida. Eran tan chotos así en cuanto a material. Ni armados estaban. Sí, sí, que a mí hoy viéndolo así, en la actualidad, digo, bueno, eran simpáticos. Era como una moviada que estaba buena. Y bueno, hice uno que se llama Doctor Cuizán y lo subí a Instagram y me olvidé. Resulta que el otro día el chabón me escribe y me dejó un comentario en mi dibujo. Y me pone, a ver, ya les digo. Guillermo se llama, ¿no? El creador de los guerreros. Dice, hola, Tony Gannem. Respecto a esta figura, esto lo leo porque no me lo mandó por privado, me lo dejó en comentario público. Respecto a esta figura del Doctor Cuizán, no es doctor. Y su nombre correcto es... No, no se recibió. No se recibió, no llegó nunca. En la última materia no la metió. Y su nombre correcto es Cuizán, sin el doctor. Me pareció una falta de respeto al comentario de Falopa con mones afanados porque no es así. Si bien le leo lo que yo puse. Dale, explica cuál fue tu comentario, tu descripción. Yo puse, yo subí mi dibujo y puse. Contextualizamos. Era mi dibujo, viste, en Instagram podés correr y poner más fotos. Puse la foto del personaje, del muñeco real. Mi dibujo del muñeco real, puse. Dice, ¿alguien recuerda a los guerreros del mañana? Una colección de muñecos Falopa creados en los 80 en Argentina, directos competidores de los más glamorosos Masters of the Universe. Eran de plástico hueco, con moldes afanados de otros muñecos y de una calidad cuestionable. Más allá de eso, hoy se revalorizaron entre los coleccionistas por la escasez en el mercado. Acá uno que tenía yo y era de mis favoritos. El Doctor Cuizán un poco rediseñado porque pintó, le cambió un poquito el diseño y qué sé yo. ¿Sabés que cuando subiste eso, yo pensé que era algo que estabas inventando vos? Sí, yo también. ¿Qué inventé todo el texto, tipo? Sí, 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 sí. Claro, que era tipo, ¿se acuerdan de él? Como que estabas generando como una especie desmoviada. No, no, no fue así, fue real. Pero igual después cuando viste el muñeco te diste cuenta, ¿o no? Sí, sí, cuando viste el muñeco me diste cuenta. Bueno, y ahí me contestó Guillermo. Hola, Tony Gannem. Respecto a esta figura del Doctor Cuizán, no es Doctor y su nombre correcto es Cuizán. Me pareció una falta de respeto al comentario de Falopa con moldes afanados porque no es así. Pero sí, claro que sí, que eran afanados. El que más le hacía la matriz en base a los... Bueno, pero estaba chorado el común y ¿qué me venís con tecnicismo? Pero me gustaría saber su origen porque es la primera vez que lo veo, me dice. Es realmente un muñeco con blister y cartón o solo es un dibujo, ¿verdad? Es un tipo más... ¿Qué le pasa, boludo, que no ve? Y no sé, esto es como recontra vectorial esa onda en mi dibujo, no es nada hiperrealista. Es un señor grande, lo miró en el celular, no entendió, en serio. No, 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 sí, por eso. Es que le ve la profundidad, tiene más catarata que la mierda. Claro, capaz está tuerto, ¿viste? No lo sé, no le contesté nada todavía, no sé si contestarle o dejarlo pasar. Después de esto yo diría que no. Es que lo dejo pasar, ¿qué sé yo? Porque no he entendido mi comentario, yo lo dije con cariño, eso muñeco falopa, pasa que suena fijo. Pero yo los tenía y estaban buenos, casi yo me gustaba. Estoy viendo al Dr. Cuizán acá, ¿eh? Y dice Dr. Cuizán en Mercado Libre. ¿Viste, Mercado Libre dice Dr. Cuizán? 10 lucas te cobran a Dr. Cuizán en Mercado Libre. Yo también la tengo en la boblera de mi vieja, voy a fijarme si todavía lo tengo. Te pago las expensas mucho con cada guerrero del mañana. Sí, igual hay fotos en Google, si googleás guerrero del mañana, que hay algunas que se nota que están repintados y todo, porque ni en pedo venían con esa calidad de pintura, venían bastante machotos. Reciben un poco de amor. Sí, después seguieron currando, porque usaron los moldes para hacer, rellenaban, como eran de plástico hueco, los rellenaban con confites y te vendían un muñeco relleno de confites. Vos le sacabas la cabeza y comías los confites. Y eso vale más eso, ¿sabes? Que los originales. Porque no se consigue. Tienen los confites todavía ahí, todos rancios adentro. Chocolata derretido, todo pegado. ¿Pero de verdad hay ejemplares que tienen confites adentro todavía cerrados? No, cerrados no creo, pero se valen más que los normales, porque hay re pocos. ¿Sabes el ecosistema? Yo recuerdo que en los fines de los 80, pues sí, 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 soy viejo. Fines de los 80, tengo pocos recuerdos de fines de los 80. O sea, la mayoría de mis recuerdos ya son con el 1 a 1. Pero tengo algunos recuerdos de la época de los 80 y había muñecos raros. Y se consideraban cosas raras en los kioscos. Por ejemplo, había un alf de plástico que estaba lleno de confites. ¡Ah, es verdad! ¡Vaya un alf! Era como un muñeco de alf. ¡Es verdad! Y la base tenía una tapita, o le sacaba la tapita y estaba lleno de confites. Había un muñeco de alf. Y después había otro así que era la Copa del Mundo. Es cierto. Del Mundial de Italia 90, que también estaba lleno de confites. Era muy común eso. Tipo un molde de plástico. Sí. Como un muñeco muy rudimentario lleno de confites. Y había otros. Que estoy casi seguro que existieron. Pero no podría jurarlo. Quizá fue un sueño de drogas. Que eran como una chapa. Una chapa con relieve. Sí. Con personajes del Chavo. Ah, el del Chavo, no sé. Yo de Jara Barbera tenía. Que venían caramelos. Que era un tipo... Una lata como de lata de pomada de zapatos. Sí, sí. Bueno, esas si las recuerdo eran hermosas. Tan buenísimas. Qué elaboración para golosinas. Con un muñequito. Sí, sí. Era hermoso todo el packaging. No, lo que yo te digo era una especie de aluminio. Con relieve. Con forma de tipo la chilindrina. Y adentro estaba todo lleno de chocolate ese aluminio. Era como un chocolate. Era un molde, digamos. Media con relieve. Y el aluminio tenía como un dibujo. De un personaje del Chavo. Y adentro había un chocolate. Igual se hace mierda ese aluminio. Me acuerdo que había uno de Massinger así. Que eran como una especie de calcomanía en relieve. Que te venía arriba de un chocolatín chatito, digamos. Y después vos pegabas la calcomanía. Y tenía como relieve. Y no me acuerdo del material. Pero sí. Cuánta magia había en esa época. Sí, sí. Tenemos potensis. En producción de volviles. Ahora cada vez machotan todo. En tamaño. Igual no sé si ya era época de convertibilidad o no. No lo sé. Y pero estábamos ahí. Algunas cosas sobrevivieron un poquito más. Y después chao. Yo tengo acá, por ejemplo. Porque esto era pleno menemismo. Que son Ren y Stimpy. Que te venían con chicles adentro. Las dos cabezas. La calza de Ren y la calza de Stimpy. Ah, sí, sí, sí. Y sí. Me lo quedé porque están buenos. Buenísima. Y eso pleno menemato. Sí, como las pez. Con las golosinas pez. Claro, algo así. Este. Qué bien. Qué bien todo. Qué bien todo. Qué lindo. Ahora en los quiocos son una tristeza. No tenés ni una cosa así medio juguete, golosina. Capaz tienen algo importado, ¿viste? Esas cosas ondas que te viene un chupetín con un aro de básquet y una pelota. Pero ahí te sale 500 pesos. Tiene que ser un quiosco muy cheto. Pero antes era el festival de esas mierdas en los 90. Claro, hay que ni hablar. Lo lamento por todos los que no fueron niños en los 90. Sinceramente lo lamento. Qué es ser niño en los 2000, todo con crisis. Sí, esto es una vergüenza lo que vimos nosotros. Nosotros era, todo se va a ir a la mierda, pero disfrutemos ahora. Antes que, sí. Claro. Yo estoy para otros 10 años así, ¿eh? Y después que sí, que se vaya todo bien a la mierda, ahí me... Sí, nada. Además no merecemos 10 años así. ¿Es negro o me pego un corchazo? Pero 10 años así, ¿sabes cómo lo disfruto? Después de este año tiene que aparecer algo así. Y vivir una mentira de varios años. Sí, dolaricen todo. O qué es eso, toda la mierda, pero... Quiero decir, dame 8 paquetes de Crazy Dips. Si todas esas golosinas de Willy Wonka, que son como cosas duras, que adentro tienen como esa marca tipo Nerds. Ese polvito, ese polvito súper dulce. Bueno, toda esa mierda que ahora te sale 10 millones de dólares. Le compro una cajita de poronga de esas. Caries empaquetado. Sí, los Kinder, toda la cosa linda. Totalmente. Escuchaba una cosa. Sí, sí. Hemos vivido muchos recuerdos gratos con los Inescos. Y de opulencia, de muñecos y cosas así. En mi caso no tanto, pero en la época de He-Man yo me acuerdo que era tipo... Me compraron un He-Man por... Si me portaba bien, yendo al dentista. Era el último... Ese nivel de... De plata dulce había, ¿viste? Como... No importa nada. Te tiraste un pedo, te compro un He-Man. Porque puedo. Y ahora... Ahora, si, la juguetería es peor todavía. La juguetería es imposible comprar cualquier cosa. Ningún muñeco baja de mil mangos, boludo. Es un deriri. Sí, no es que dejaron de existir. No. Porque uno pensaría, bueno, no hay más juguetería. No, siguen estando, siguen estando buenísimas. Sán prohibitivas. Sí, de hecho, hay figuras de acción mucho más zarpadas que las que comprábamos nosotros en nuestra época. Pero es imposible comprar algo. Yo me imagino que se hacen el mes vendiendo un muñequito de Iron Man. Sí, pagan el alquiler con un muñequito de Iron Man. Hay una que está... Que pasé un par de veces. Está como yendo para el lado de Villa Urquiza. Que tiene la vidriera zarpada. Tiene cosas... Esto no lo vas a vender en tu vida. Que es un Iron Man gigante. ¿Quién carajo te va a comprar esto? A mí no es real. ¿Quién carajo te va a comprar eso? Con un ser humano adentro. Pero bueno, a mí me intriga mucho cómo funcionan esos negocios. A los 35 años todavía no sé cómo funcionan ciertos negocios. No lo entiendo. La juguetería es raro porque, por ejemplo, una comiquería que vos capaz ves así, muñecos, figuras de acción, alguna maquetita o algo así. Que bueno, está bien, un tipo cuarentón que ya labura por su cuenta, tiene la guita. Capaz se gasta, no le importa a nadie. Se gasta 20 lucas en una super maqueta de spawn, yo qué sé. Pero los niños, por ejemplo, el padre comprándole al niño eso es como... Nah, vos no conocés la presión de un pendejo malcriado. Pero al pendejo lo engañás fácilmente, no es tan... Le comprás un guerrero de manía en el... Qué tal cual, a mí me hacía eso. Y después digo, momento. Me gustan 10 lucas un guerrero de manía en el boludo. Ahora me cuesta 10 lucas, tenés razón. ¿Cómo haces? Este hueco está mal pintado y... Es cierto, es cierto. Y da pavor. Y es muy falopa. No entiendo cómo funcionan las panaderías. A ver si alguien me puede... ¿Cómo no entiendo? ¿Harina? Yo entro y digo... Bueno, yo soy una persona que no puede con su estrés y ansiedad en la vida. Entro en una panadería y digo... ¿Pero cómo van a hacer con todas las cosas que tienen acá en el mostrador? ¿Las llegan a vender antes de que se echen a perder? Y me pongo una rueda suave. Pero no duran un día. Mientras espero que me atiendan. Es la famosa torta que después la compras y decís esto. Tiene un mes, más o menos. Son de cartón corrugado. Bueno, ponele que dure. Ahí, bueno, cerca de mi anterior departamento. Había una panadería que estaba al lado de... Otra panadería mucho más cheta y actual. Que es una cadena que se llama Velaria. Y al lado había una de barrio que era como... No nos pagan por eso. Tipo, con un foquito amarillo de 20 watts alumbrando así todo deprimente. Ahora tirá el nombre de esa, hijo de puta. Le hiciste publicidad a la cadena y no a la... ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? La depresión. La que está al lado de Velaria. La que está al lado de Velaria. La que está así de vidriera que está medio fosilizada. Y cuando le decís, denme una pasta floral, te da una... Porque está más fresca. ¿O será que tiran un montón de... Esto no va a saber así nuestro amigo Oval Scanner. ¿Será que tiran un montón de mercadería y mientras lo que ganes supera el costo... Ya fue... Puede ser. Se tira lo que se tenga que tirar. No, pero usaron equilibrio entre las dos cosas, supongo. Ponele que gastaste mil pesos en producir todo lo que produjiste en el día. Claro. Y lo vendiste a dos mil pesos. Y te sobró la mitad de la mercadería y te la metiste en el culo y la tiraste a la mierda. Sí, no creo que los números sean tan así, pero debe haber como un equilibrio de que algo tirás. Y sí. Pero mientras más o menos juntes... La torta ricota no la podés tener ahí forever. Y no, eso de descomponerse bastante más rápido que otras cosas. Es que tampoco vas a hacer diez si te das cuenta de que día a día vendés una por día. Claro, ya sabés. Entonces tenés un cálculo más o menos a ojo. Pero tienen muchas cosas las panaderías. Tienen muchas tortas ahí en la vidriera. Pero laburan de eso, boludo. Se ocupan de ver cuántas medialunas salieron hoy. ¿Cuántas tortas? ¿Cuántos vigilantes? Y te hacen el cálculo y saben cuántas preparan. Claro, tal cual. A más o menos. O viene Pascua y saben que tienen que preparar diez veces más. No, no me cierra. No me cierra. Tampoco me cierra lo de las jugueterías. ¿Cómo hacen? ¿Compran un montón de juguetes y los tienen ahí? Bueno, el juguete no caduca tan rápido. Bueno, las jugueterías creo que también pueden elaborar... ¿Cómo es cuando devolvés lo que no vendiste? Ah, incomodato. Incomodato, sí. Y la juguetería seguramente hace eso. La panadería no creo que haga incomodato. No. Igual sí. Igual lo que sí tienen algunas panaderías es que no producen ellos todo lo que venden. Algunos que... Ajá, es verdad. Budines por ejemplo. Sí, la compran, la compran. Claro, la compran hecho. Lo he visto. Bajo un camión con una bandeja llena de... De budines de naranja. Y... A la mierda. Pero bueno, sí, es eso. Pero lo de las tortas es lo que más nervioso me pone. Porque digo, ¿quién carajo se compra una torta? ¿Quién carajo se compra una torta? Y hay mil en la vidriera. Hay mil. No te vas a dar todas esas tortas. Pero por ahí salió dos mangos a hacerla. Y no les importa tirarla. Pollo. Pollo de Twitch. ¿Quién carajo se compra una torta? ¿Quién se compra una torta? Den la cara, carajo. ¿Quién se compra una torta? No se entiende, porque todos cumplimos años. Una por año. Claro. Eso sí. Más joven y más gordito me he comprado una pasta fruela entera para mí mismo. A la mierda. ¿Cuántos minutos te duró? Pocos. Ahora soy un adulto responsable que se compra una porción. Un cuadradito. Por hora. Por hora. Y bueno, mirá. Estoy haciendo una investigación exhaustiva de cuadraditos de pasta fruela. No, ya contaste en el episodio anterior. Por todas las panaderías de mi barrio. 150 pesos me quisieran cobrar un cuadradito de pasta fruela. Una vergüenza indignante. Estamos todos locos, boludo. Y por la mierda. Encima era horrible. Lo compré. Porque dije, dame un cuadradito de pasta fruela. Después voy a la caja y me dice 150 pesos. Ya estaba envuelto en un paquetito, qué sé yo. Y no le iba a decir, metételo en el orto. Me estás festapando. Dije, bueno. Llego a casa y este va a ser el... La merienda más gloriosa en mi vida. No, ni en pedo. Era horrible. Qué mal eso. ¿Cuándo, cuándo? Era un masacote. De masa así. Con color medio amarillento. Medio... No. Chico, no. No. No paguen 150 pesos. Por un cuadradito de pasta fruela. No solo te rompieron el culo, sino que estaba horrible. Las panaderías tienen eso también. Que hay algunas que son increíbles. Y otras que son un desastre. Y hay una diferencia muy grande entre una y otra. Y la que es increíble de mi barrio sale 55, el cuadradito. Y bueno, ahí está. Más chiquito. Más chiquito, pero rendidor. Más chiquito, pero increíble. El cuadradito de torta de ricota, cuchamen, acos. Qué bien, qué bien. Bueno, así que alguien que nos deshazne sobre el funcionamiento de las panaderías. Y jugueterías. El mecanismo secreto. Por mí tiene que haber un reality show que sea... Cómo funciona X negocio de barrio. Ya, a ver. Tipo un día en la vida del kiosco de enfrente de tu casa. Y eso estaría bueno. Hay, bueno, ya sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, el chef Christophe, el gordo este francés. Que vive acá hace mil años. Como donato. Tenía un programa en... Creo que era en Telefe, pero hace como cinco años o más. Que te agarraba tu restaurante y te lo mejoraba. Y te mostraban cómo funcionaba. Tipo decía... Che, sushi, ¿cómo lo haces? Sí, no, agarro y... No sé, lo corto con el serrucho que uso también para cortar madera afuera de mi casa. Y te dicen, no, flaco, ¿cómo vas a usar esto? Y te muestra todo el funcionamiento y cómo el chabón te lo mejoraba. Y después al final del programa, de cada episodio, te entregaba como un restaurante nuevo. Con una fachada nueva, toda la logística adentro rehecha, todo remodelado, qué sé yo. Y supuestamente siempre terminaba funcionando mejor el restaurante. Qué mentira. Yo quiero... Quiero un reality de panaderías. Todo. Desde que llega el empleado que hace las facturas hasta... Debe haber, seguro que hay. En algún bakery de Big Brother. No, no, pero... Versión de Glamour, que era el reality de la panadería del barrio. La chiquita que estaba al lado de la vaca. No, bueno, gente, es mucho. Claro, a mí me interesa saber cómo sobre eso. ¿Qué pasa si me compro una pastaforla de ahí? Claro, sí. Muero. ¿Y por qué estaba ahí? Para mí era dueña... La vieja que estaba ahí era dueña de ese local y no pagaba el alquiler. Porque no vendía un carajo. Lo que pasa es que le tenés que garantizar al que pone la panadería, tipo... Te vas a inmolar al aire. Porque te vamos a filmar todo. Pero vas a ganar una guita decente por un tiempo, no sé. Algo así. O te vas a hacer famoso. ¿Por qué te vas a inmolar? Y porque si es una verga la panadería y te muetan todos los procesos de mierda. No, pero para mí, Castorcito, escúchame, tenés que... Por la competencia. Escúchame, tenés que hacerte amigo de alguien que labure ahí y tirar la lengua. Así, en privado. Y después venís acá y ventilás. Claro, esa es buena. No, igual la competencia que te obliteraba, que era velaria... Una cadena que no banco mucho, eh. No la banco mucho. Otras acusaciones. Díganle, no las cadenas en general. A las cadenas sobre nuestro pie. Nuestro himno dice, rotas cadenas. Así que, por favor. No hay que bancar las cadenas. Sí, ni Fravega, ni nada. Nada, ni Andrómeda, nada. No, eh, con Andrómeda no. No, no, las cadenas no. Lo de los hardcore esos que se ponían... Ah, menos. La cadena ahí en el bolsillo, no. Muy molesto. Después de... Ah, yo sé eso. Va caminando y se escucha el sonido. Y te vuelve loco. Es como un llavero. Sí, sí. Tintineando todo el tiempo. Todas perjudican. Las cadenas de mails nunca sirvieron para nada. No hay ninguna cadena buena. Nada. No existe ninguna cadena buena en el mundo. No, no. La cadena de la bici. Ah. Pero se sale todo el tiempo. También es un quilombo. Te llena el aceite volviéndola a poner, enganchar. No, eso es un... No, bueno, tenés que... Un poco de mantenimiento. Pero te sirve para pedalear, amigo. Tendrían que inventar un sistema mejor. Ya es hora. Hay sistemas sin cadenas. Con imanes. Pero son más caros. Con imanes, sí, sí. Por allá inventaron. Algo con imanes. Le inventaron los motores. Esas bicis con motores que... Ah, sí, sí, sí. Son mejores. Van más rápidos. Sí, sí. Te cansas menos también. Así es. Toda cadena es mala. La cadena nacional, cuando estás viendo televisión y te aparece... Sí, quiero cambiar y siempre está el presidente hablando. Es una vergüenza. Y piantabotos encima, ¿no? Sí, sí. No, todo mal. Todo mal. La cadena con una bola que le ponían a los presos. También. Ni que se fuera a escapar el preso. Sí, qué exagerado que sos. Además, es como te queda el talón, ¿no? Al tobillo que podés estar haciendo... Empujando esa mierda. Todo mal. Y es a propósito. Es a propósito para que cuando salgan de la cárcel, si vuelven a delinquir, no puedan correr. Claro, claro. Cuando los persigue la policía. Pero tienen tobillo más fuerte, ¿cómo? Si estuvieron ejercitándose adentro de la clave. Pasa que les queda una. Pero tenés solo una gamba. Una gamba. Entonces tropiezan. Está descompensado. Coordinan mal. Está descompensado. Quedás asimétrico. Coordinan mal. Sí, sí, sí. Está todo pensado. Como que hace un paso con toda la fuerza y el otro queda cortito. Claro. Igual, ¿qué prefieren? ¿El grillete ese agarrándote un solo tobillo? ¿O esas tablas que te agarran las dos piernas juntas y como que tenés que caminar tipo pingüino para avanzar? No, el grillete. El grillete, ¿no? El otro es más desesperante. Y capaz. El otro... Y sí. Es como que tenés el pantalón bajo hasta el tiempo. Tal cual, tal cual. Incomodito. Bueno, en fin. Che, ¿tenemos mensajitos o algo ya? Porque... Tenemos muchos mensajes para leer. Tenemos un millón de mails. Esperen. Muchos... Episodio 283. Episodio 283. Tenemos anécdotas increíbles. Episodio 283. Línea de colectivo. Una que... Con urbano. Sí, sí, sí. A ver. Eh... A ver. Tenemos anécdotas. Tenemos cosas... Eh... Que vuelven a las anécdotas cabales. Nos dice Tremaster. Eh... Cabales. Mucha gente nos notó muy depre el episodio anterior, que fue hace dos semanas. Como, por ejemplo, Santiago Asecas, que dice... Escuchá, en Castor, en modo pesimista, me hizo ver que mi vida no es tan mierda como creía. Bueno, bueno, qué bien. Bien. Algo bueno se hizo. Lenny M. dice... La película de Suárez es un plagia, encima malo. Muchos dijeron eso. Hay una película... No sé si no es... Este... Un remake. Dame G-Media. Porque... Hay otra de la que... Vamos a hablar luego en este episodio. Spoiler. Que... Que sí es un remake de otra película... Eh... Francesa, creo. Ah. Así que, nada. Nada, y nos recomienda... Ah, también el Lenny M. Attack on Titan. Ya lo vemos. Nos están recomendando mucho, diciendo... Che, vuelvan a darle una chance. Bueno, vamos a ver. Bueno, cuando termine, quizás. Che. Falta muy poco para que termine. Por eso. Por eso, por eso. Bueno, cuando termine. Saltando. Bueno, pero esperen a que termine. Para apurarnos. Sí, si miras es una mierda al final. Che, este... Pero... Una cosa. El colectivo 283 es muy diferente a todos los que venimos diciendo... Siempre, eh. Opa. ¿Por qué? Porque pasa por... Cambió el combo. Puente Lanul, Estación Lanul, Estación de Talleres de Remedios Escalada y Hospital Iriarte. Igual que todos los demás. Tenías razón, Gastorcito. Ah. Viste. Es que arriba del 200, creo. O del 100 o algo así. No, creo que del 200. Arriba del 200 ya no hay más en Capital. Y no. Y todos son azules. Dos ochenta y pico. Y en algún momento va a tener que... Bueno, pero en algún momento va a tener que cambiar la zona. Hay que ver dónde hace... Ah, pues sí. Sí, tipo Tigre. Una cosa así. Medio delirante. Más al norte. Capaz cuando lleguemos al 300. Trimaster nos deja un mail que dicen... Que vuelvan las anécdotas cabales. Cabales, supongo que se ha confundido de letra. Supongo yo. Quiero decir cacales. Cacales, claro. Cabales. Como estamos medio bajoneados en el episodio 282, les voy a contar una anécdota cacal con la esperanza de que la gente se cope y revivir la sección que tantas alegrías trajo. La verdad, estoy a favor. Estoy a favor. Y no solo te voy a decir esto, Trimaster, sino que no fuiste el único que tuvo la misma idea. Recibimos dos. Recibimos dos. Caramba. Y las vamos a leer las dos. Bueno. Vamos a leer las dos. Si no hay consecuencias, no hay problema. No hay consecuencias. Solo para ellos. Ah, bueno. Está bien. Dice así. Resulta. No he entendido. Resulta. Todo empieza un fin de semana de primavera de 2015. Yo tenía unos 15 años. Arreglamos con unos amigos para ir a los bosques de Palermo a pasar el día. Después de almorzar, me tomé el tren, unos 40 minutos de viaje, y apenas me subo siento un golpe seco de aire frío en la espalda por el aire acondicionado del tren. No pareció la gran cosa. Pero era el principio del fin. Uy, uy, uy. Llego a Palermo, me junto con mis amigos y alquilamos un par de bicis para boludear, y ahí es cuando empiezo a sentir que algo estaba pasando en mi panza. Después de andar en la bici, tuvimos la genial idea de merendar. Me pedí un licor de naranja y un brownie. No, no. Era una combinación perfecta para el desastre. Un buen combo. Un durazno y un café. Obviamente contribuyeron al gran problema. A esta altura yo ya me estaba cagando. Todavía quedan unos 40 minutos para llegar a mi casa. No está la metáfora. Aclaración importante. Sí, sí, sí. Sutil. Aclaración importante. En esa época yo no cagaba en un baño que no sea el de alguna casa conocida. Error. Error. Y después te voy a explicar por qué. Bueno, no hace falta explicar por qué. Te puedo llegar a imaginar. Es un error. Ahora, con la edad yo aprendí. Aprendí que por más que te pudor, por más que te... Es mejor que la alternativa. Es mejor que... Sí. Además, yo en niveles de desesperación absoluta, te importa nada la casa, el fin del mundo. No te importa nada. O sea, estás desesperado y tenés que hacer las cosas como las tenés que hacer. Tenés que ir y cagarlo donde sea. El otro día estábamos hablando de eso con Díguito. Con Díguito de Checkpoint. Que dijo que se ha echado un gar con un telo. Y se ha olvidado de tirar el... Bueno, el incinerado. No, ¿cómo vas a hacer? Le dejó el aire. No, no lo miramos. Nunca lo miramos. Le dejó el aire en el chat. No importa. No sabemos si en Twitch, en el chat o en Checkpoint no sabemos. Sí, ya se me pone borroso. Y yo digo... Qué bajón tener ganas de cagar en un telo porque suele ser... Salvo que tengas mucha plata, te alquilás en una habitación chiquita. Y el baño está ahí. Y se escuche, qué sé yo. Y después digo, peor es la alternativa. Sí, sí, obvio. Peor siempre es la alternativa. Pues, che, nada, me estás recagando. ¿Qué querés que te diga? Si escuchaste algo, perdón. No, todo bien. Somos todos humanos. Hasta ahí, la gente te lo banca. Ahora sí... Claro, en el medio del acto... En el medio del bombeo... Ni nada. Eso no es perdonable. No es perdonable ni es remontable. Estás entrando y te está saliendo al mismo tiempo. Terrible, terrible. Creo que es peor el que está recibiendo que el que está dando. Que es este cagán. Obvio. Sí, obvio. Porque sentís algo calentito y decís que... Terrible para todos. Acabaste, no. De una manera simple. ¿Me acabaste en el muslo? No, no, no. Eso no es. Hay que hacer el gran Guido Zuler. Hay que avisar. Sacala. Sacala que... ¿Cómo hay que avisar? Sacala que me... Guido... Ah, Guido Zuler. Sí, Guido Cascan. No, Guido Zuler. Así que... No sé, Cascan. Capaz también. Guido Caca. Guido Caca. Bien. Sigo con la anécdota, perdón. Así que nada. Él se está cagando y todavía le quedaban 40 minutos para llegar a su casa. Cuando se sube el tren... ¿Cuándo me subo el tren? Vuelvo a la primera persona. Cuando me subo el tren, vuelve ese golpe seco de frío en la espalda. Y yo ya estaba dudando de poder lograr aguantar hasta llegar a mi casa. Qué feo momento ese, ¿no? Mientras más cerca... Estás ahí como calculando. Mientras más cerca, peor. Sí. Está comprobado. Pasa el reloj de Watchmen acercándose a las dos en punto. Sí, sí, sí. Es que es totalmente... Es el picón en de sangre ahí. Ah, ahí, ahí, ahí. Y el cerebro ahí es un hijo de puta. Así, mientras más te acerques, más ganas verlo. O sea, para que se te vayan las ganas de caer, tenés que retroceder. Tenés que ir para la dirección opuesta. Caminar para atrás y pegar la vuelta a la panzana, lo engañás al cerebro y entrar por el otro lado. Claro. Cuando me sube el tren vuelve este golpe de seco del frío en la espalda. Yo ya estaba dudando de poder lograr aguantar hasta llegar a mi casa. Pasan las estaciones y yo me empiezo a poner pálido. Conozco esa sensación. Recto espantoso, boludo. El sudor frío, el sudor frío, sí. A lo que una señora me pregunta si me quiero sentar. Y yo sentía que si me movía un milímetro se me escapaba todo. Sería todo el pudre machi. Dios. Recién cocinado. Cuando finalmente llego a la estación. Solo me quedaban caminar cinco cuadras. Pero tuve la peor idea. No sé qué se me pasó por la cabeza, pero dije... No, 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 no. Esta es una muy mala idea. No sé qué le pasó por la cabeza. Pero dije, voy a mear en un árbol. Eso seguro me relaja. No, 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 no. No, no, no. No hay que hacer eso. No, no. No, no. Hay que mantenerse tenso. Tenso como una vida hierro. El cuerpo lo que interpreta es llegamos. Ya está. Claro. Sí, 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 sí. Dije, voy a mear en un árbol. Eso seguro me relaja un poco el dolor. Y ahí es cuando empecé a mear. Y empecé a sentir como se me llenaba de calorcito el calzoncillo. Y como empezó a caer todo por mis piernas. No, no, no. Y me di cuenta me cagué encima violentamente. Así es falta explicar. Sí, sí, me di cuenta. Sí, no, sí, sí, ya. Gracias por la aclaración igual. Lo peor es que cuando llegué a mi casa todo cagado. Me di cuenta que había visitas. No, no, no. Ay, Dios. En mi cumpleaños estaba toda mi familia y parientes conocidos. Qué horror. Por suerte podía ir corriendo el baño para poder limpiarme dos duchas. Después me cambié y me fui de joda. Ah, sí, iba bien. No, le prometí que es así. Una vez que te los sacás de encima, muchas veces ya estás bien. Ya está. Es un hombre nuevo. Revivís. Te devuelve el alma al cuerpo. Espero que se caguen un poco de risa con la anécdota y por favor cuiden a Jor, que es lo más grande que te haré. Ay, gracias. Cuídate vos de... No vuelvas a mirar en un árbol. O si te acercas al árbol, ya andás en plan voy a cagar en la calle. Claro, bajate todo y cagate ahí nomás, pero no te cagues encima. Igual la gente debería tener tipo un permitido cada tanto, te digo, uno cada diez años, de cagar en la calle. Sí, hay gente que se lo toma, es el permitido. Sí, sí, bastante más seguido. Cagarse encima es indigno. Es cierto, es cierto. Si vos te partes en un árbol y te pusiste a mear, después como te limpia, bueno, nada, igual tenés que contemplar que ese calzón va a quedar sucio. Y tenés que sacrificar una media, o ambas, o el calzón, o todo. Yo creo que es tipo, descargas todo y te volvés así a calzar todo como estaba y chao. Yo he sacrificado, en esa situación, en algún boliche, he sacrificado tarjetas personales que tenían la billetera de gente. No, no, no había contactos de laburo que quizá eran socios para toda una vida, que nunca fueron. Y se perdieron, se perdieron en el inodoro. Pero porque no, no, o sea, típico de boliche, viste, llegué temprano, ya me sentía medio medio, digo, bueno, vamos al baño, está limpio, todavía está limpio, todavía hay papel higiénico, está todo bien. Hice lo mío, ningún problema. Y después como que se empezó a llenar de gente, empezó a haber más tránsito en el baño, todo. Y cuando fui, ya al final no había nada, viste, no podías tocar nada porque era un desastre el baño. Y dije, y la puta madre, ¿cómo me limpio? Y agarré la billetera y dije, epa, tarjeta personal del escribano Domínguez. Chau. Ay, Dios. Igual, ¿qué podés limpiar con eso? Sí, pero con varias, sí, eh. Con varias, sí. Salvo que sea como de cartón medio durito y la uses como una espátula. Todo un estudio de abogado pasó por ahí. Y la mierda. Yo para esas circunstancias tengo algunos stickers de rayitos así guardados en la billetera. Lo despegás y tenés dos. Uno adhesivo y uno más patinoso. Con uno, con el adhesivo primero, saca todo y después con el otro limpio. Claro, claro. Muy bien. Y por último tengo la anécdota jugosa. Si creen que esa fue la anécdota jugosa, están equivocados. ¿Más jugoso que eso? Difícil. Esta es más jugosa. Se llama anécdota de no sexo en cuarentena y giladas varias. Uy, no. La mandó Javo Chorfas. Ustedes ya la leyeron. Sí, sí. Pero permítanme leerla en voz alta para los oyentes. Bueno, si vos querés es tu culpa. Después cualquier cosa. Igual, sí, está bien. Pueden mandar estas cosas de manera anónima, chicos. Sí, quiero que esta anécdota abra un debate y ustedes dejen en los comentarios qué opinan. Porque esta va a dividir aguas. Esta va a ser polémica, va a dividir aguas. Y ustedes van a tener que dejar un veredicto de quién es el malo de esta anécdota. ¿Quién es el malo de la película en esta anécdota? Fuerte. Bueno, primero dice, saludos de Bariloche, Patagonia, capital nacional del poliamor. Les comparto esta anécdota de frustración sexual en tiempos de COVID. Este último fin de semana, o sea, hace 10 días, le di uso intensivo a Tinder antes de darlo de baja por cortesía del nuevo impuesto, etc. Contacté a una chica que no rajaba la tierra, pero era de esas que eventualmente le presentarías a tu mamá. Bueno, quedamos en encontrarnos. Llegué todo bien. Mucho jugueteo en el sofá de esta flaca. O sea, todo clandestino, ¿no? Contexto de pandemia, recuerden si están escuchando en el futuro. Sin barbijo. Conocer gente e intimar. Esto es un tema. Tiene complicaciones más allá de lo evidente. Llegué todo bien. Mucho jugueteo en el sofá de esta flaca hasta que le pedí ir al baño un segundo. La idea era darme la famosa enjuagada de bolas que deberíamos hacer todos. Estoy de acuerdo. No tal pie. Rajarme un pedo que venía reteniendo hacía largo rato y largar un clorito. Está bien, está todo perfecto ahí. Hasta ahí te banco, te banco. Todo legal. Controlé el culo para que no se me escuchara el cohete. Y, previo a la enjuagada de las partes, me propuse pillar apuntando, obviamente, a la porcelana del inodoro para que no se escuchara el chorro desde afuera. Claro, obviamente. Todo muy correcto ahora. Un señor inglés. Sí, sí, tal cual. Pero cuando levanté la tapa del inodoro, me encontré una hermosa frenada de mierda con relieves inentendibles. ¡Oh, no! Y en la cabeza, y automáticamente me la bajó. Llevan seis meses de cultura compulsiva de la limpieza. Y algo en el cerebro me mandó una luz roja al muñeco. Y lo único que tenía en la cabeza era que si esta mina resultaba ser muy gauchita y iba a terminar jugando en el partido en cancha embarrada. Ok, bueno. Siempre podés decir que no también. Así que salí del baño y con el líbido por el suelo, que ahí no lo culpo, no tuve mejor idea que decirle que me preocupaba mucho el COVID, que ya se lo había tranzado todo, ya está. Me preocupaba mucho el COVID mientras me acordaba del episodio de rayos en el que tiraban tips que pudieran haber circulado en el pasado en tiempos de la peste negra. Como por ejemplo, frotate bien las manos antes de comer si venís de cagar, etc. No sé por qué pensé en nosotros en ese momento. Y porque tenía el líbido por el piso, ya está. Se fue para cualquier lado. No era conveniente, ¿no? A la hora de tener sexo. Pensé en nosotros. No, no, no. O sí. Depende. Depende que te excite, claro. Sobra decir que ya tenía media cara la mida y todavía sentía el gusto aliento de mentol de esta flaca en la boca. O sea, si ya estabas re-COVIDeado. Claro. Igual me las arreglé para retirarme justificando mi compromiso con las disposiciones presidenciales y cuando me di cuenta que por suerte ya estaba en la calle, me pregunté una y otra vez si en tiempos de COVID se pueden pasar por alto esos detalles con tal de ponerla. Pero en mi cabeza la respuesta siempre fue, hice bien a tomármelas. Un toque. Antes de llegar a mi casa, esta piba me mandó un WhatsApp y mi respuesta me valió un bloqueo instantáneo. Y esta es la parte más polémica de la anécdota. De echarlo por WhatsApp. Porque hasta ahora, hasta acá lo venía bancando el chabón. Acá lo venía bancando y decía, bueno, está bien. Voy a pasar. Voy a pasar. Y la mina le dice por WhatsApp. Me parece cualquiera que te haya sido así. 6.49 PM. El tipo le responde, lamento los inconvenientes que te haya podido ocasionar. Haciéndase un poco el payaso. No va, no corresponde. Sí, no. Primero. Pero esto no es nada todavía. La muchacha le responde, pude haber ido a otro lado, idiota. No entiendo, venía todo bien. Estuve toda la mañana limpiando y preparando todo para que vos vengas. Y el tipo le dice, te faltó la frenada de caca del inodoro. No, no, no. ¿Qué necesidades? Y la mina le dice forro y lo bloquea. ¿Qué necesidades? No, ninguna. Mi pregunta es la siguiente. Yo voy a repartir una recomendación para cada género. Puede ser un binario. Si ven en hogares mixtos, no van a tener este problema. Si son varoncitos, queden solitos. Tengan un tachito de basura en el baño con una bolsita adentro. No el tacho así, con la lata y nada más. El tachito para dejar la maestración. Para dejar la tachita. No sé qué dejan ahí. Si algo dejan, tengan eso. Y si son nenas, si son nenas que viven solas. Claro, la mujer nunca levanta la tabla. Y no, ¿para qué? Limpien abajo de la tabla. Limpien abajo de la tabla, por el amor de Dios. Sí. Porque a veces levantás la tabla y es una película de terror lo que ves. Es cierto. Pero bueno, esos casos no ocurrieron en la anécdota. No hubo nada de eso. No sé, porque dice que cuando le levantó la tabla, vi una frenada de texturas inentendibles. No, pero la frenada no está. Está dentro de la losa del... Claro. Puede quedar del lado interno de la tabla. Pero, ¿cómo cagás así? ¿Cómo hiciste? Un salpic. No, porque está tipo una explosión, tipo diarrea. Y quedó el lado interno de la tabla cagado. Eso es mucho. Y nunca te diste cuenta porque no la levantás en tu vida, porque sos mujer. Entonces vos levantás esa tabla y decís, uy, ¿qué pasó acá? A mí se refería que levantó la tapa y estaba la frenada adentro. Necesitamos una aclaración. Chorfas, mandanos otro mail con un diagrama. ¿Dónde estaba la frenada? Analicemos esto... Detenidamente. Detenidamente, si vos invitás a alguien a tu casa para intimar y la mina le dijo, estuve toda la mañana limpiando la casa, no puede ser que se haya olvidado una frenada. Es raro, es raro. Salvo que justo tipo, si se está echando un garco y toca timbre el chabón, y ni siquiera, lo hago esperar cinco minutos pero pasa el cepillito. Es raro, es raro. Es raro. Es muy obvio. Es tipo lo primero que vas a limpiar en toda tu casa. Vienen visitas, hay que limpiar la casa. ¿Por dónde empezás? ¿Por la frenada de cada casa? De hecho, yo soy medio psicópata con eso y también digo, bancá un toque que me fijo si está todo en orden. Así, no hay ningún problema. Está blanqueando, blanqueando. Entonces un segundo decís, listo, dale, pasada, no hay un problema. Ya está. ¿Cuál es el problema? A ver si hay frenadas, no. Es raro. Porque si la muchacha esta vivía sola, es algo que viviera, no sé, con el padre, el padre del juez. Claro, no, no, tampoco aclaré eso. No creo que esté encarchando en el sillón con el padre ahí mirando el fútbol. Sí, no, no. Ah, bueno, entonces a ver, capaz vive, qué sé yo. Es raro, es raro. Es rarísimo. Es rarísimo. Una caca fantasma. Que es muy raro, pero bueno. Por ahí alucinó. Igual la mina le dijo forro. No, no es que le dijo, no había ninguna frenada. Sí, no, y no, bueno. Qué sé yo. Claro. Yo soy tan bueno que sé qué he hecho. Qué he hecho. No en hogares de muchachas, porque siempre son muy limpios, pero en casas ajenas si hay una frenada, tipo, apunto ahí. Y lo va raqueteando con el, sí, tal cual. Es como un jueguito, es como un shooter. Es cierto eso, yo también hago eso. Sí, sí. Estás haciendo un bien. Sí, y es bastante higiénico porque no estás tocando nada, no estás haciendo nada. Vos y tu instrumento. Igual dijo que era una frenada. Sí, lo tiró como que era la cordillera de los Andes de caca clavada ahí. De relieves. Sí, contás de, sí, a ver. Sí, lo del relieve de entender de que no es adentro el tazón. No, no. Sino que es algo que quedó en tiempos inmemoriales. No es algo teñido, digamos. No es como una pincelada de pintura. Sino que es la frenada de estación de servicio. Sí, hay una petrificación ahí que quedó. O de McDonald's. Claro. Sí. Ahí no, ahí sí que no. Ahí te entiendo que se te baje todo el líbido. Pero igual, más allá de eso, déjalo pasar. Sire, no, bueno, hubo una pena, nos veremos en otra oportunidad o lo que sea. No hay necesidad de mandarla al frente. Sí, sí, no. Es que justo la mía dijo que estuvo limpiando todo el día. Era como que se prestaba para deslizárselo, pero no daba. No, yo le hubiera dicho, che, me sentía medio mal del estómago y me dio vergüenza decírtelo. Me cagué encima y te dejé todo frenado el baño. O sea, soy tan caballero o lo que sea, o bueno, porque ser caballero es medio rancio ya. Soy tan buena gente que me hago el que yo me estaba cagando. ¿Entendés? La doy vuelta. Le decís... Me cagué encima, me cagué encima, me cagué encima. Tenía caca en el calzón y me fui. No, me estaba cagando, me estaba cagando. Cagué en tu cosa y te dejé una frenada zarpada. Fijate, vas a ver que está. No sabés que te dejé una frenada zarpada, que era vergüenza y me fue. Qué honorable. Qué honorable, qué honorable. Es tan zarpada que parece desde hace tres días. Lo hubiera limpiado con el cepillo. ¿Te vas a decir? Claro. ¿Por qué te fuiste? Si yo dejé una igual antes de que vos llegues... No pasó nada. Qué espanto. Dejen en los comentarios qué opinan de esta anécdota. ¿De qué lado están? Si son team chica frenada o team chico forro. Porque es un tema, es un tema. No, balotás. Sí, sí, es un tema. Yo coincido en que tenés todo tu derecho a no seguir estando ahí o hacer lo que quieras, pero no mandar el freno. Por cualquier motivo, ¿eh? Porque sí. Puede ser una frenada o puede ser que, nada, pasó una mosca y se te bajó y no tenés más ganas y te vas. No, obvio, obvio. Sí, más vale. Cada uno tiene derecho a hacer lo que se le cante. No, no. Pero siempre con respeto y sin... No es que una vez que ya estás ahí tenés que coger o coger. No, cada uno que haga lo que quiera, qué sé yo, ¿no? Si son de uno nadie te obliga a hacer nada. Pero no le digas lo de la frenada, queda feo. De última vez, si no, otro día te explico, me sentía mal. Claro, le podés decir eso, qué sé yo. O le decís algo medio ambiguo, tipo, no, ¿sabés qué? Ni tampoco irte ofendido ni nada, pilotearla. Ah, tipo, se me bajó mucho el deseo de golpe. No sé por qué. Igual, me parece mucho abandonar el lugar inmediatamente después de eso. Me parece mucho. O sea, podés no hacer nada y podés quedarte un ratito, podés charlar, podés decirle, bueno, mirá, ¿sabés qué? Después le vas explicando a poco, prefiero irme porque no me siento bien. Lo que sea. Pero tipo, salir del baño y decir, tipo, no, no, la verdad que no, no, no. Es medio raro. No, estás frenada, ¿no? Es medio raro, medio raro. Capaz con unos besuqueos más te volverán a agarrar la ganita. Sí, puede ser, puede ser, puede ser eso. Total, el COVID ya está, ya está, ya te lo agarraste. Pero por ahí flasheabas todo el tiempo, estabas pensando en eso, ¿eh? Cada uno tiene su cabeza. Estás ahí bajando el pesebre y decís, mmm, estará limpio. Si haces tablinador o cómo estará. Igual, pero antes, sí, puedes ir tanteando la situación. Igual, en fin. O sea, sí, que la preocupación se puede extrapolar a la higiene personal, es entendible. Sí, obvio. A ver si así está el inodoro, cómo estará el cuerpo humano. En fin. Una pena, la verdad. Por otro lado, tú caramos, ¿eh? Imagínate, si lo estás haciendo así seguido, es como que, bueno, cualquier excusa ya fue. Pero si es en el contexto de pandemia, donde capaz la pones una vez por año, es más complicado decir que no, estando ahí en la situación. Pero bueno, tu cabeza te va por ese lado, ya está, ¿qué vas a hacer? En situaciones así, supongamos que, que no es que estás buscando la frase, mezclemos las dos anécdotas del día. Te juntás con una flaca y te estás re cagando de golpe. Y le dibujás a un guerrero del mañana. Yo creo que... Le dibujás a un guerrero del mañana en la parcelada. Al doctor... Si soy guaco, si guaco. Yo creo que 2020 es re válido blanquearlo. Tipo, che, no, perdoname, me estaba re cagando. No pasa nada, todos somos humanos. Sí, sí. Sí, depende de la onda que tengas con la persona. Claro, yo también. Me estaba re cagando, sí, si todavía no tienes tanta confianza, suena. No sé si tanto, pero es tipo, che, no, tengo que ir a baño. Me estoy sintiendo re mal. Eso sí, eso sí. Es re entendible. En lugar de decir, me voy a mi casa y te vas a... Y cancelaste el encuentro. No, es re entendible. Che, che, para que me estoy teniendo unos retorcijones arrapados, ya vengo. Qué vergüenza. Sí, no, de eso lo podés cancelarlo con esa excusa, pero no estás destruyendo la posibilidad futuro también. No, no. Y me parece que hasta genera un poquito de empatía. De que, ay, qué humano, cara. Sí, sí. O sea, puede terminar en una situación hilarante y tirándose caca en la cara. Sí, se genera, sí, sí. Sí, uno con otro. Esas anécdotas terminan en casorio. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Tipo, la primera cita se cagó encima, horrible, en el telo que estaba en el baño con pared de durlo acá al lado. Pasaste el filtro. Pasaste el filtro completamente. Lo escuché en Saranzen. Ya está, ya está. Sí, ya está. En fin. Esas son todas las anécdotas que tenemos por hoy. Qué bello, qué lindo. Qué agradable. Otros mails, pero ya fue un montón todo. Sí, yo aprovecho para saludar a Beria Guayo, que dice que es de Río Colorado. Y me preguntó si yo conocía su bonito pueblo, porque está en la ruta 22 camino a Bariloche. Y sí, yo pasaba con el auto de mi viejo todos los veranos. Hacíamos por la ruta 22, General Roca, Pilcanilleu, Bariloche, Bariloche, Pilcanilleu, Comayo, que era el pueblito donde me quedaba y después íbamos a Bariloche todo el tiempo. Así que sí, toda esa ruta, toda mi vida la pasé. Así que un saludo a Beria Guayo. ¿Pero frenaste ahí alguna vez o la viste pasar en el auto? No, la vimos pasar, frenamos en General Roca, por lo general para pasar la noche, porque el enfermo de mi viejo le pegaba derecho 2000 kilómetros de en auto. Y paramos en General Roca o en Bahía Blanca, también. ¿Está viste por TV? Sí. Bahía Blanca, tierra de estampita y de nuestro amigo Tomás García, ¿no? Bahía Facha. Bahía Facha, como le dices, qué terrible. Bueno, no leemos más mail, no hay nada más. Ya hablamos mucho, ¿no? Nos extendimos demasiado con los mensajes. Sí, sí, ya está, ya nos extendimos mucho. Gente de la Semana, ¿quién es? Yo se lo diría que se cago en sí. ¿Yo sabés a quién tengo? Candidato de Gente de la Semana. Podría ser, ¿no? A Schnauzer que pasó, las cajas, el juego de las cajas. Es Schnauzer. Ah, Schnauzer es oyente, además. Primero Schnauzer es oyente y segundo que... Nos milita siempre. Sí, y cuando pasó las cajas estaban todos en el chat diciendo, che, tiene que ser el oyente de la Semana de Rayos después de esto. ¿En serio? Y tiene razón, y tiene razón. Yo dije, sí, lo voy a postular. Así que mi candidato es Schnauzer, por supuesto. Ok. Yo quiero postular a otra persona más. Quiero postular a Stanislao Kiewatkowski. Que hace 48 millones de años, cuando arrancábamos con el Spelunky, hizo el hover Spelunker original. Original Spelunker Launchperts. Oh, muy lindo. Que te inspiró, te inspiró a... Claro, que inspiró el Spelunky. Bueno, para, mención a uno y... Schnauzer, oyente de Stanislao, mención? Yo sigo firme con mi... ¿Y el que se cagó encima, cómo era? ¿Y el que se cagó? Bueno, ya le dimos bastante spotlight. No, el que se cagó no porque es polémico su respuesta, todavía no sabemos. Hay gente... No, no, el que se cagó, ¿no? No, no, el que encontró la... La primera anécdota, Kakan, no la segunda. El que se cagó, si ya le dimos su anécdota y nos reímos con él, no de él, ¿qué más quiere? Es verdad. Sentite representado, pero vamos a dibujarlo en Schnauzer. Sí, esas cajas no se pasan todos los días. Para los que no sepan, Schnauzer, un muchacho que está pasando todo el catálogo de Sega Genesis en Twitch, el catálogo americano y europeo de Sega Genesis, estuvo jugando al Shobit, que es... ¿Cuál es la versión japonesa de Shobit? Un Sokoban. Un Sokoban. Bueno, un Sokoban de empujar cajitas durante 150 niveles. O sea, 160. 160. 160. 70 horas, más o menos. 81 horas. 70. Es un delirio absoluto lo que hizo. Sin spoilearse nada, sin estar buscando cómo pasarlo en YouTube, sin que nadie le dé una ayuda ni las pelotas. No sabía ni cuántos niveles eran. Nada, nada. Lo terminó un día, una noche, estábamos ahí, algunos viéndolo, y de repente se termina el juego. Es lo más grande que tenemos el Schnauzer. Sobre todo después de que se dio cuenta que podría haber ganado el juego en 15 horas en lugar de 81. Pero bueno. A mí me hace replantearme mi vida el Schnauzer. Quizá no ayuda, que a veces lo veo en estados alterados, pero digo... ¿Cuántas cosas que me importaban mucho más que las cajitas estas de mierda, las abandoné en menos de 70 horas? Sí. Y este, no importa, va para adelante, para adelante, así, y... Y se rebanaba. Y lo logra. Y siempre lo logra. No es que hay un juego que dice, no, este juego me derrotó. No voy a poder. Si no lo quebró el Jobbiz, no se quiebra más. Estuvo horas en un mismo nivel tratando de escular cómo carajo meter las cajitas, acomodarlas para pasar al otro, y lo logró. Es un ejemplo de vida. Sí. Schnauzer y su saga de cajas es un ejemplo de vida. Realmente. Es como esas noticias que aparecen cada tanto, tipo, este niño camina tres horas por día para llegar al colegio todos los días y estudiar, bueno. Tal cual. Así se le van a hacer con las cajas. Tal cual. Se sacrifica, zarpado, pero generó una mística con esas cajas. Sí. Que de otra manera no hubiera tenido. Después termina la caja, agarra el Sonic 1 y lo pasa en 30 minutos. Sí, obvio. El juego de mierda, 80 horas. El juego bueno, 20 minutos. Así que, bueno, eso. A Schnauzer lo pueden ver en Twitch. Se escribe como el perro. Como el perro Schnauzer. Así que lo googleenlo. Sí, suerte. Escribiendo. Schnauzer Hoff TV. Schnauzer Hoff TV. Sí, sí, sí. Nombre nada complicado. Nunca le preguntábamos por qué eso, ¿no? El por qué del nombre del canal. Sí, tenía una explicación, pero era muy confusa. ¿Tiene un perro Schnauzer? Nunca le pregunté si tiene un perro Schnauzer. Creo que no. Creo que sí. Oh, bebo. Qué confuso. Qué confuso todo. Bueno, en fin. Pasamos al siguiente bloque que hay cosas para contar. Pasemos long. Muy bien. Rayos Cato, rayos Cato, rayos Cato, rayos catódicos. Rayos Cato, rayos Cato, rayos catódicos. Son tres muchachitos, sero pedófilos. Rayos Cato, rayos Cato, rayos catódicos. Queridas bolsas de carne. Soy la sensual overlorda de rayos catódicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada 7. Pueden consumir este podcast de las siguientes maneras. Opción 1, Spotify. Opción 2, YouTube. Opción 3, plataforma auditiva obsoleta como iVox, iTunes, u otra de su preferencia. Esta temporada encontrarán una serie de animaciones realizadas con una tecnología tan primitiva como el cerebro humano. Se trata de papeles de colores recortados simulando el movimiento. De una manera muy torpe. Al ser humano le lleva semanas y semanas producir tan solo unos segundos con esta técnica. Mi análisis. Ineficiente. Sin embargo, todo esto fue realizado gracias a ustedes que aportan monetariamente a este proyecto por las siguientes vías. Opción 1, Patreon. Patreon.com barra rayos catódicos. Opción 2, en caso de sentir emociones negativas hacia la moneda extranjera, mercado pago, en pesos. Pueden encontrar el link en rayos catódicos punto com punto ar barra mercado pago. No olviden seguirnos en Instagram como rayos catódicos, en Twitter como rayos catódicos uno, suscribirse a YouTube, y demás acciones que generan endorfina en los conductores. Por último, pueden escribir a correo catódico arroba gmail punto com. Serán mencionados al aire, lo cual generará gratificación en sus corazones. Besos, los quiero. Arre que no tengo sentimientos. ¡Muy bien! Segundo bloque de este programa, estamos así frescos como nunca y como siempre al mismo tiempo. ¿Por qué? Acá, así como terminamos de grabar lo anterior, empezó esto. Sí, claro, sin ningún tipo de parcanso en el medio. No hubo un problema técnico. No, ni uno ni dos tampoco. No hubo dos problemas técnicos. No, no es la tercera vez que estamos grabando este bloque, ¿eh? Ni en pedo, no. Es la tercera vez, 24 horas más tarde, grabando el mismo bloque. No, 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 para nada, para nada. Pero bueno, nos dio tiempo, por suerte. Por suerte. Mirá. Claro, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Por suerte, en las últimas 24 horas, murió Kino. Y ahora no podemos hablar de eso. Esa es la noticia que puede entrar en este programa. Y no tenemos que esperar una semana y quedar desactualizados completamente. Exactamente, exactamente. Estamos ahí al pie del cañón para homenajear. Y empezamos hablando de eso y ya fue. Y sale, sí. Claro que tenemos que grabar una hora de episodio todos los días. Así nunca estamos tarde. Exactamente, sí. Nos vamos grabando de a 10 minutos y cada día vamos con la noticia del día. Che, ¿estás haciendo milanesos allá? Está entrando ruido de tu lado cuando hablas, Antonio. Es que los problemas técnicos no paran. Simplemente no paran. No va a entrar en el audio grabado, así que no pasa nada. No, no, no. Pero no sé por qué, ¿eh? Se escucha como el orto, pero dale tranqui nomás. No importa. No, seguís gritando. Estamos hablando desde un walkie-talkie en 1993. Así es, a nivel. Y no sabría decirte lo que está pasando porque no tengo nada abierto. Ah, ya fue. Sigamos así. Sí, sigamos así. Ya está, ya está. Así que nos pudramos, al menos. Kino, autor famoso de Mafalda, humorista gráfico. Un dibujante más conocido en nuestro país, quizá. ¿El dibujante más conocido del país? Mal que le pese acierto. ¡Uh! Se me cortó el cable. Ah, ¿viste? ¿Viste? Estamos en el último. Quizá este es el último intento. A ver si esto no sale. Listo, listo. No tenía que salir este episodio. Ahí estás bien, ahora estás bien. Ahora estamos bien, ahora estamos bien. Bueno. ¿Se te cortó el cable? No, se cortó la... No sé qué pasó. Se apagó la pantalla y pensé que no. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, no solo el dibujante más conocido de Argentina, sino el humorista gráfico más importante de... ¿De Latinoamérica? ¿Del mundo? Sí. ¿De universo? De hispano-hablan-tilandia. Claro, bueno. De Iberoamérica. De Iberoamérica. Sí, hoy había posteos de todo el mundo, de todo tipo de gente de Latinoamérica y del mundo diciendo, no, porque Kino, qué sé yo. Así que sí, es muy, muy grueso. Es el más importante, el doble hispano es el más grosito. Así que bueno, ya estaba viejo, 88 años tenía. Sí, sí, está grande. A ver, este... ¿Qué es viejo y qué no? No, no, no es que estaba más, ahora que se murió, está más muerto dentro de todo. O sea, estaba retirado hace 15 años. O sea, que podría seguir vivo o haberse muerto hace 10 años, que técnicamente no es que nos siga seguir dando obras y demás. Tipo está... No, bueno, sí. Hay un tema con esas cosas. Es como que es un bajón que te digan, che, se murió. Pero podría ser vivo y sería lo mismo, o podría haberse muerto hace un tiempo también. Muy fuerte, igual, muy fuerte, sí. Muy fuerte, pero... Y tenía una calidad de mierda, pobrecito, además. Estaba ciego. Sí, sí. Yo entiendo lo que va Castor, que mucha gente dice, no, Kino, tantas cosas que no dio, pero nos dejó de... O sea, la gente nos dejó de dar a cerrar. Dio todo lo que tenía para dar, sí. Sí. Y lo que consumía de Kino hace 15 años, 20 años, que no existe más. Digamos, tipo, nos siguió produciendo. Creo que hace, tipo, 15 años, más o menos, dejó de publicar en la revista Viva, diciendo como que se estaba dando un tiempo, y ese tiempo fue indefinido. Claro. Bueno, fue definido. Fue desde ese tiempo hasta ahora. Sí. Y ahora hay menos probabilidades de que vuelva a trabajar que a... Sí, hay bastantes posibilidades. Sí, sí, yo diría que no vamos a ver la secuela de Mafalda. Sí, yo diría que no esperen sentaditos, chicos. O sí, o ahora que se murió, el acerero de Kino, despilfarran todos zarpados, se caen en todo lo que el padre dijo e hizo, porque Kino no quería que hubiera merchandising de Mafalda, nunca quise hacerlo como una empresa de Mafalda. Sí, es cierto. Y ahora, no sé, hacen la película, hacen la... Kino, Kino te quepa la menor duda de eso, no es seguro que va a pasar. Mafalda, Mitsugaturro... No, no, no. Es cierto que hay gente que dice, sigue, sigue, en cierta forma sigue vivo en Nick Kino. Sí, en Twitter, sí, sí, Fagerman dijo eso. Bueno, sí, sigue viviendo para siempre en el... Es como del mismo modo que las vacas que matan para hacer un asado siguen vivas cuando vas a echarte un garco al día siguiente del asado. Es como, no solo estaba muerta cuando te comiste el asado, sino que ahora es... Sí, es una metáfora válida. Sí, 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 sí. Así que nada, Kino, gran parte de, no sé si de ustedes, de sus vidas, pero de la mía por lo menos sí. Eso les iba a preguntar, si consumía Kino. Yo sí, leía Mafalda. Sobre todo leía Mafalda en el diario Río Negro, que creo, no sé si todavía sigue pasando. En la contratapa salían las tiras de Mafalda. Ah, mirá, por décadas estuvo pasando eso. Y después compré el tomito uno, lo tengo. No tengo muchos tomos de Mafalda, tengo dos o tres, creo. Pero, sí, lo consumí también. Sí, a mí no me sobrevivió ninguno, pero tenía algunos de pendejo. No sé si hay una persona en este país que no haya leído Mafalda, que no haya tenido un tomo. Sí, no, es raro, es rarísimo. Y yo tengo el uno también en italiano, que lo encontré en un viaje, lo compré y lo tengo ahí, está tontano, cualquiera, pero... Mirá. Una rareza. Sí, yo le di duro, cuando era chiquito. ¿Una vecina? Sí, sí. No, 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 es infantil. Le di duro, viajé en el tiempo y lo fajé. No, 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 no. Cuando era chiquito yo, una vecina nos regaló Mafalda tres a mi hermana y a mí. Yo era muy chiquito, tenía el tiempo cinco años. Y nada, le agarré como un libro de colorear y qué sé yo. Pero creo que eso incluso estuvo bueno, porque es como que estaba todos viendo los dibujos, aunque no entendiera de qué se trataba. Y después empecé a aprender a leer y los leí todos. O sea, como que el furor de Quino en mi casa siguió. Y bueno, nada, yo empecé a aprender a leer. Lo que me pasaba también cuando era muy chiquito es que ahora agarro una tira de Mafalda y me doy cuenta que nunca entendía el remate, pero sí entendía el planteo. Tipo, entendía las primeras tres viñetas y no la última. Que seguramente la última era como un remate un poco más político o algo por el estilo que yo no entendía. O sea que cada vez que leías algo decías, bueno, esta vez sí lo voy a entender. La puta madre, otra vez, ¿qué carajo quiso decir? Todo el tiempo así. Y hoy no lo entiendo todavía. ¿Qué es Vietnam? No entiendo. Es frustrante. Frustrante, frustrante. Pero no, era muy linda. Tenía muchas tiras también, niño friendly, que eran simplemente travesuras de los personajes. Sí, es cierto. Sí, no todo era pura carga política y crítica de la actualidad. No, tenía mucho desarrollo de todos los personajes, por suerte. Todos con sus propias tiras, donde habían situaciones de ellos, a lo mejor, sin Mafalda. Bueno, nada, gran cómic, si no lo han leído, vale la pena comprarse el Iberaco gigante. O si no, hay algunos que son... Todo Mafalda. Hay uno que es todas las tiras, por si no te querés comprar todo Mafalda. Que es como... Es un libro grande, pero no es tan grande como el tema Mafalda. Parcialmente Mafalda. Sí, fue como reeditado en formatos más lindos también. Sí, sí, sí. Igual para mí, donde más brillaba Kino era con los chistes humor gráficos individuales, digamos. Sí, los de la viva. Sí, esos que eran un panel solo. Una página completa. Claro, la página completa. Para mí hay cosas geniales ahí y hay libros recopilando todo eso, ¿no? Tipo, arriba la mano, ustedes, qué carajo se ríe, viste, que se llamaban así, como que los títulos eran medio títulos. Usted me está rompiendo las pelotas, la gente pelotuda. Y en la etapa hay una vieja sacerando un chumbo al almacenero, viste, esas cosas, de qué mierda se está riendo, todo así. Bueno. En fin, que en paz descanse nos deja mucho material. Y que nunca, que no envejece. El material de Kino lo lees hoy y decís... No, sí, 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 total. Esto es la semana. Los chistes de página completa de esos son muy buenos. Están muy bien dibujados y tienen ideas muy locas y qué sé yo. A mí me pega más por el lado de Mafalda porque es lo que más consumí y lo que más afectivo tengo. Y no tenés sensibilidad social vos, eso lo sabemos. Claro, sí, sí, sí. Escuchame una cosa. ¿Y cómo se dice? Hoy estaba releyendo toda Mafalda y me di cuenta que, hablando de sensibilidad social, podría haber salido hoy, tranquilamente. O sea, no es que envejeció, que decís, uh, no, canceladísimo Kino con lo que está diciendo. No, ni en serio. Sino que te sorprendés bocha de muchas cosas que... O sea, tenía ideas de avanzada para su época, ¿no? En Mafalda era de avanzada para la época, la forma de pensar de la pendeja también. Sí, igual, ¿sabés qué? En Mafalda en realidad está todo escrito por Kino, ¿eh? No era una niña real. Pero no está basado en una chica de verdad. No, no, no. No. No, no. Espero que no. No sé. ¿Sabés qué? Aún es una paría grande, grandecita, en edad de merecer. Sí, unos sesenta añitos tendría. Sí, sí, tranca. Con pollerita, ¿no? Menos pantalón y más falda. Por favor. Sí, 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 sí. Claro, ese era su reclamo feminista. Poder usar falda sin que nadie te diga nada. Por la calle. No, no, muchas tiras bastante cuestionando el machismo y desde un lugar no tan obvio, sino, no sé, bastante copado. Hay una tira, por ejemplo, que está Felipe lavando los platos y dice, no, señor, esto no es que sea de mujercita. O sea, es que estoy ayudando a mi mamá y eso es de buen hijo, es de buen hombre estar ayudando con los platos y eso. Y dice, queda como un cuadro en silencio y en el último está como todo colorado, imaginándose lo que dirían. Tipo, ay, la señorita lavando los platos. Y dice, está bien. Y desde ese lugar te hace un chiste de algo que se habla hoy. Sí, tal cual. Y lo dijo hace 50 años, no sé cuánto. Sí, más o menos, sí. Sí, tiene 56 años. Es de los años 60, 70. Ayer cumplió 56 años, Mafalda. Ah, uff, zarpadito. Se le cumple, justo un día después, un día antes de... No sé. Era el verdadero aliado, Kino, porque, escuchame una cosa, que después no me digan, no, yo hace 3 años no estaba deconstruido. Tira de Mafalda ese 56 años. Sí, sí, pota, pota. Así que, déjame joder. Déjame joder, hermanito, déjame joder. A ver, nada, un gran de Kino y nada, bien, eso. Por lo menos, hoy, un bajón, qué sé yo, muerto. Aunque, como ya establecimos, a fines prácticos, ¿no? Sí, sí, déjame aclarar, déjame aclarar, por favor. O sea, efectivamente te pega porque sí, porque se murió tu ídolo, pero nada más. Pero, por lo menos, hoy todo el mundo estuvo hablando de Mafalda en las redes sociales. Así que, en vez de hablar de pelotudeces o de otras cosas, hoy se habla de Mafalda todo el día, todos posteando tiras de Mafalda. Y sabes cómo empezar a vender ahora, ¿no? Más que antes, incluso. Olvidate. Sí, 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 sí. Así que, bueno, eso. Obituarios. Lamentablemente, lamentablemente. Sucedió. De pichoquino, pero bueno. Pobrecito por ahí. Estaba de salida ya. Sí, sí. No sé dónde falleció, él es mendocino. En Mendoza. Ah, falleció en Mendoza, está bien. Era vecino de mi vieja, Quino. Fuera de joda, mi vieja vivió en Mendoza mucho tiempo, cuando era pequeña, y lo tenía Quino de vecino. Y cuando tu vieja tiraba tipo la basura en la parte de la vereda de él, él decía, ¡Aquino! ¡Aquino! Muy bien. Sí. Muy bueno, muy bueno, ¿eh? A nivel de Quino. A nivel de los chistes de Quino. Estaría orgulloso él, sí. Que lo recuerde con ese chiste. Para nada revolcándose en su tumba en estos instantes. Bueno, ¿saben además quién se murió? Mucha gente por coronavirus. Además. Sí, un montón. Este tipo de visión en lo de la película de los Avengers, ¿se acuerdan que Kano lo mató? Spoiler. Es verdad. Ah, visión. Sí, no. Después de Quino, una de las muertes que más me afectó en mi vida. O sea, el segue podría haber sido otra visión que se muere porque la de Quino también él estaba ciego, pobrecito. Sí, pero ya se había muerto. Ahora se fue al cielo, se reencontró con su visión. Se reencontró con su visión. Pero no con visión de Marvel. No, no. Ese tiene una serie en la Tierra, en teoría. Sí, pero ¿está vivo o está muerto? Quién sabe, ¿eh? Es la pregunta de mí yo. Porque WandaVision, una serie que se viene, un nuevo tráiler. Un tráiler que salió hace un mes, más o menos. Pero bueno, ¿qué tal? Ya hablamos como cinco veces. Sí, podemos hacer el chiste de nuevo de WandaNara, que con Icardi, la serie de cómo se conocieron, etcétera. Bien, ya lo sabes. Esa es la temporada 1. Sí, cuando todos salen un chiste. Sí, sí. Bien. Autocompleten el resto del chiste, chicos. Tuve la visión de asociación millonaria, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, etcétera. Bien. Nos gustó este tráiler. Nos gustó porque ofrece una cosa nueva, que es hacer como una especie de serie más psicológica, más fumadita. Donde es una especie de sitcom de los años 50, por momentos. Y después de los 80. Y después ellos están con un disfraz de Halloween de sus disfraces del cómic. Sí, sí, medio falopa. Sí, sí, sí. Y aparentemente es que Wanda está medio loquita. De hecho, por eso se llama Wandavision, quizá. Porque es su visión. Que, de hecho, el logo es como una especie de logo medio años 50. Era tipografía. Sí, como de... Pero era tipo Tecnovisión, no sé, Tecnicolor, una cosa así. Sí, o tipo el logo de los Cadillacs, de los autos, que eran como así. Sí, sí, como toda una línea continua. Sí. Y me imagino que Wandavision es como... Podría ser como una cosa medio de cinematográfica vieja o de televisión vieja. Claro, como le gustan a Tarantino. Como una tele vieja. No sé, me repite a eso. Suena a marca de televisores antiguos. Tipo Telefunken. Y nada, va a tener esa onda medio de sitcom vieja. Pero en realidad es como toda una exploración psicológica de la Bruja Escarlata. Que está medio pirucha, tal vez. Porque en los cómics pasó algo así. Con House of M, que pim, que pam. Teorías de que esto podría abrir la puerta a los X-Men, de algún modo. Porque cosas... Porque es Bruja Escarlatis. Sí, después también hay como... No sabemos si son las visiones de ellas. Hay diferentes multiversos. Porque Vision aparece vestido de forma más retro. De forma más moderna. De varios estilos. Sí, es como que van pasando por diferentes épocas. Entonces es claramente un flash Escarlata. Pero tenemos la esperanza, al menos, de que la serie sea toda así. De que va y bien y demás. Y no de que el primer episodio es así. Y después es Agents of S.H.I.E.L.D. Pero con Vision. Exactamente. Esperemos que así sea. Se supone, al parecer, también va a haber otra serie muy similar. Que se va a llamar Wakanda Vision. ¡Oh! Pero se les murió el grone. Y va a ser todo en negro. No, blanco y negro. Todo en negro nada más. Uf, fuerte es lo que está diciendo. Fuerte, racialmente cargado de justicia. ¿Y sabés qué van a hacer los hijos de puta de Marvel? Pues son unos rasgos. ¿Qué? Son terribles, boludo. No tienen... O sea, se hacen los progres, pero son terribles, boludo. Son unos más racistas que el otro. Hicieron un... Como un sondeo del público. Y se dieron cuenta que todos los yankees rednecks no distinguen entre personas negras distintas. Entonces van a poner a otro y listo. Y la mayoría ni se va a dar cuenta. Ni se tiene que gastar en hacerle la cara en 3D ni nada. Ponen otro y ya está. Claro, ponen otro. Ahora que lo decís... Ellos dicen el negro del parche y el otro. Y dicen... Claro. Mientras no le pongan un parche no se van a confundir. Ya, exactamente. Ahora que lo decís, de Iron Man 1 a Iron Man 2, War Machine, me parece que se arregló... Se tocó la cara un poco. ¿Puede ser? Sí, sí cambió. Se puso Botox. Se puso Botox. Se puso Botox. Me parecía. Está muy bien que te hayas dado cuenta. Sí, sí, sí. Me parece. Habla muy bien de vos, Antonio. Habla muy bien de vos que te hayas dado cuenta que se hizo un retoquecí. Creo que también se cortó el pelo. Se cortó el pelo. Sí, sí, sí. Me parecía. Me parecía que se cortó el pelo. Es algo así como que se cortó el pelo o que se hizo una hija en la cirugía. Y adelgazó un poco, bastante. Bueno, ¿viste cómo es que...? Pasaron un par de años. Che, dale, pobre. Pero, ¿viste que los ponen en forma? Sí, claro. Los ponen en forma. Dijo, con la 1 no llegamos, pero para la 2 te sacamos bueno. Exacto. Bueno, bien. Bueno, sí, pinta mejor de lo que yo esperaba WandaVision, ¿eh? Sí, ni hablar. Ni hablar. Vende. Después anunciaron una de Nick Fury que te garantizo desde hoy que es una garcha. Te trafirman. Con Samuel Jackson, ¿eh? Por lo menos va a estar Samuel Jackson, no es que contrataron a otro ni nada. Por supuesto, eso nunca sucede. Jamás nos daríamos cuenta. Pero, en teoría, sí, es él. Bueno, hablando de gente con plata que compra cosas cual monopolio asqueroso. ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó? Taca, taca. Un billete arriba del otro. Microsoft compró Beteda. No te la puedo creer. Increíble. Sí, sí. Tiene todas las franquicias de Beteda ahora. ¿Saben por qué? Porque así Sony no las tiene. Entonces dicen, ¿eh? Nosotros la tenemos. Ustedes no. Vos no. Vos no. Vos seguís vendiendo 5 veces más consolas que yo. Pero Beteda lo negó. Así que eso está sucediendo en este momento en el mundo. Qué bien. Sí, sí. Así que veremos qué pasa con eso. Los juegos que ya estaban anunciados de Beteda para la Play van a salir igual, obviamente. Después se verá si son exclusivos, si salen un año más tarde para Play. Ok. Sí, seguro van a ser chanchadas de ese estilo. También hubieron rumores de que iba a comprar Sega. O de que había comprado Sega. Más no fueron confirmados. Así que no sé cuánto tiempo hay que esperar para decir, bueno, este rumor era falso. O sí, todavía puede llegar a suceder. Tiembrosónico. Hubieron pistas en Twitter que gente medio conspiranoica empezó a... Sí, no, pero esas pistas. El pad con los colores de Sonic también, ¿eh? Sacaron un pad con los colores de Sonic. Sí, sí, sí. Que sea still iconic. Claro. Sonic. Raro, raro. Sí, sí, sí. Agarradito de los pelitos. No sé. De los pinchicitos. Agarradito. Sí, las púas. Las púas del culo. Yo no estoy a favor de que más cosas en manos de menos gente, como está pasando con Disney, con Neto, con todo. Pero, si me confirmás un Sonic Mania 2, porque compraron... Que compren Sega, que compren todo el planeta. A Sega le vendría bien, quizás, no sé, Bethesda. Pero Sega está como que necesita una manita. Sí, el tema... Lo que decían es que Sega tiene otros negocios por fuera de sus juegos franquicias y todo lo demás. Que a Microsoft no le cuadrarían lo más mínimo comprarlo, porque no sabrían qué carajo hacer con eso. ¿Siguen arreglando máquinas de arcade? Parece. Hacen esas cosas. En Japón, por lo menos. Así nacieron. Sí, sí. Pero, escuchame una cosa. Microsoft no solo compró Bethesda, sino que compró a Cinemax, que es la empresa madre de Bethesda, entre otras cosas. O sea, que medio que no le importa. Dice, quiero... Dame esto. No, pero viene con todo este paquete enorme. Bueno, compro todo. Sí, es verdad. Es cierto. Así que, capaz compra todo lo que está alrededor de Sega, también. Compra los videojuegos. Sí, necesito lo sobra. Agarra con la palita y no le importa todo lo que arrastra con eso. Tipo, dice, uy, mira, te llevaste cinco empresas más. Y bueno, qué cosa. Lo voy a ver en el mercado. ¿Qué pasa? Y nosotros teníamos planes, también, para comprar otros podcasts. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿se puede confirmar ya? Creo que sí, creo que ya levantamos el NDA y ya se puede hablar de eso. Bueno, tiramos el anuncio, entonces. Nada, a partir de esta semana, en realidad sí, a partir del episodio que viene, de la semana que viene, ya Checkpoint pasa a formar parte de Rayos Católicos, pues la absorbimos, lo compramos. Compramos, sí, compramos. Y vamos a hacer un tuit con todos sus fansets. Hagamos un tuit críptico, como lo hizo Microsoft, tipo, chequen este punto de la información. Y con los colores de Checkpoint y todo, y que la gente va a entender. Se viene algo, se viene algo. Y nada, bueno, compramos Checkpoint con todas las propiedades intelectuales que incluye. Sí, los vivos de Facu, los vivos de Facu en Twitch, todo. Sí, toda la saga de Diego Shepard. Este, Caña, Alex, Luigi, bueno, todo, ni hablar, todos esos personajes. Y bueno, también compramos Checkpoint TV que incluye Naka. Claro, Chapatonic TV. Chapatonic que empezó, que está dentro de sus ideas de Checkpoint. Claro. Este, también, también compramos las aventuras de Fuchi, Ricardo, Wolf también, todo. Wolf también, sí, sí. ¿Va a estar el Señor Gato también? Señor Gato y sí, estamos... ¿Se viene el crossover de Milito con el Señor Gato? Se viene, ahora también entra todo, todo. Ahora Checkpoint va a ser Rayos Católicos Presidenta Checkpoint y lo mismo ya para Tony TV. Y nada, estamos pensando formatos nuevos, tipo Wolf y Doctor Gato, una serie que va a salir todos los domingos. Ah, pues nos aclaramos que estamos preparando un servicio de streaming para... Ah, sí, 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 de podcast y afines y cosas. Sí, sí, no hay que cerrarse en podcast, hay que emplear el abanico. Podcast y otras cosas, se va a llamar. Claro. Y sí, va a estar todo ahí. Sí, 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 sí. Yo la que estoy esperando es la de Ricardo y Diego, que conviven y se van a vivir juntos y todo. Ah, no, no va a pasar una conflictiva ahí. Es una sitcom a la WandaNara, a la WandaVision. Claro. Sí, sí, sí. Es una reality, sí. Sí, señor. En fin, bueno, prepárense para todo esto que se viene. Sí, sí. Y mientras tanto sigan escuchando noticias, porque hay más que, ¿no? Que ocurrió. ¿En serio? Hay muchas más. ¿Quién lo hubiera dicho? Porque, por ejemplo, el Snyder Cut va a ser la segunda peli más cara de la historia. Porque a la gente le gusta tirar la guita, tanto a los productores como al público. No puedo decir eso. Hay que tener ganas, ¿eh? Sí. Hay que tenerlas. ¿Por qué no ponen la plata en África? No creo que piensen que es un buen negocio. Claro, viva la J, está bien. Prefieren filmar de nuevo escenas de Superman pegándole a Batman, o viceversa, y gastar dinerito en eso. ¿A vos te parece? Sí. Sí. En fin, igual esto de que es la película más cara es, juntando lo que salió en la Justice League original, con esto que se está poniendo ahora, que son más de 30 millones, te dirás son 70, porque entre que llamás a otro actor para que refilmar escenas y demás, se les fue. Sí, reshutes galores. Sí, se les fue un poco más el presupuesto de lo que esperaban. Así que sumando todo eso, termina siendo una de las películas más caras de la historia. Pero bueno, la culpa no del chancho, maestro. No, 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 no. Seguro que sí. Y la primera más cara, si se lo estaban preguntando, no es Titanic, no es bañero 5. ¿No es bañero 5? No. No es bañero 4 tampoco. ¿En serio? No es ninguna de bañeros. ¿Ninguna de las bañeros? Igual tiene un punto en común, tiene un punto en común, la playa, el ambiente tropical, las sobreactuaciones, porque Pirata del Caribe, una de esas. Una, una de Pirata del Caribe. No sé si es la más nueva de todas, o qué. Sí, bueno, no sé ni sé cuántas son, Pirata del Caribe. Sale como 300 millones de dólares. Sí, son como 6, 7, no sé. ¿Qué propósito, boludo? 300 millones de dólares. Persona, película de mierda. Con los cuales 299 van al bolsillo de Johnny Depp. Sí, haciendo de Johnny Depp, ¿no? Siempre igual, un poco más maquillado con peluca. Un poco más ebrio, un poco menos marqueado en cámara, pero sí. Sí. Creo que se llama Pirata del Caribe y el agujero negro de guita o algo así. Puede ser, ¿eh? Ah, sí, sí. Creo que se llama así. Pero bueno, bien, bien. Si gastan eso es porque recaudan eso o más, si no, no lo harían. No, sí, eso pretenden. Más vale, más vale, más vale, más vale, más vale. Es que si vas parcheando la película es más fácil llegar a que sea la más cara de la historia. Ya que haces un montón de guita primero, después la volvés a hacer recauchutándola. Después, dentro de un par de años, le agregás más cosas y seguís tirando guita en ese agujero negro. O sea, ¿quién puede creer que Snyder parcheando su propia película la va a mejorar? No, bueno, pueden creerlo argumentando que el chabón no pudo terminar su visión de Batman de Superman o Batman de Justice Garump. Hay que ser muy ingenuo porque ya tiene como un prontuario grande. Mejor llámela a Josh Whedon para que cambie toda la parte que quedaba de Snyder. Tal cual. Tiene más sentido. Pueden hacer eso, cada dos años uno agarra y reversiona la última versión y hace una versión nueva. Se viene la Whedon Cut después de esto. Claro, claro. Sí, esa me interesaba. Sí, en fin. Cuando llegue 500.000, hablamos. Qué guay. Bueno, cosas que pasan, yo no la voy a dar ni en pedo. De hecho, no vi lo original, así que ¿para qué? No creo que valga la penis. Yo la vez que la vi en un avión me quedé dormido. Creo que intenté dos o tres veces, siempre me quedé dormido. O sea, sé cómo empieza y cómo termina. En el medio no tengo idea de lo que pasa. No te perdas de mucho. No, no, imagínate. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Sí, yo noté una más porque sucedieron cosas muy graves. Peter Parker fue rediseñado. No. ¿Cómo va? Vieron que va a salir para la Play 5 una versión nueva del Spider-Man. No, no, no fue rediseñado. Es Maíz Morales, es otro personaje. No, no, no. No, claro, para ver si lo cambiaron. ¿Es rediseñado de negro? No. Se pintó con corcho quemado. Es otro. Claro, Jorge decía, te bajás un skin de negro y se lo ponés. No, no es así. No, no, no. No es así para nada. De ninguna manera. Está confundido. Está confundido. De los arios, viste que los arios son así, son extremos. Sí, sí, lo rediseñaron. Sí. No, son sos. Miles Morales es otro personaje. Yo estoy hablando de Peter Parker. Peter Parker. Me lo menguélete, pibe. Lo rediseñaron genéticamente y ahora... Lo rediseñaron. ¿Y cómo te gustaba más? ¿Antes o ahora, Jorge? No, no puedo desmentir ni nada de eso. Cuerte. No, déjame explicar que le cambiaron. Un poquito, además de ponerle más polígonos para que se vea más redondito y demás. Ahora que la Play 5 puede mover más polígono que la Play 4. Le cambiaron el diseño del personaje, en teoría, para que se parezca más a Tom Holland. Y antes era muy diferente. Menos parecido. Sí, sí, sí. Entra en la minuta que hay una comparativa de una foto del antes y el después. Sí, es de Tom Holland el de ahora. Casi, casi cayendo en el... Para mí no está tan parecido. Pero está más parecido que antes. Está bastante parecido. Para mí están jugando con hasta qué punto lo podemos hacer parecido sin que venga Tom Holland y no haga una denuncia. Están ahí, están ahí, están ahí. Pero en teoría es todo de Sony. Así que podrías... No, no, porque están usando su likeness. Bueno, pero lo hacen firmar un papel, boludo. Tom Holland te firma lo que venga. Sí, no te creas. Que Tom Holland... Le va a salir una platita que Tom Holland te firme. Sí, firma Tom Holland. Igual me quedo con el anterior, más allá de la diferencia de calidad, digamos, en la imagen, cómo le pega la luz y toda la bola. De cara me gusta más el anterior que el nuevo. No, bueno, obviamente tiene más font mapping la versión nueva, pero creo que me gusta más también el diseño nuevo que el anterior. Es medio Messi el nuevo, ¿no? Es medio Messi. La nariz, los ojos, la boca. Pobre, che, no era para pegarle tanto. Tom Holland mezcló con Messi. Sí. Y Lionel, pobre, no va a haber un mango de esto. No sé si va a hallar su nombre. Ni Tom Holland ni nadie. Dice, agarra a Tom Holland, pero para que no se note, mezclalo con alguien más. Pero con alguien que sea una celebridad, que... Es claro. O capaz, no, le dijeron, googleate una cara de alguno, así. Sí, y googleó y encontró a Messi y dijo, eh, ¿quién es este tito? Abre, lo lee y está Messi y dijo, tito. Viste cómo son los yanquis, no entienden un choto de nada, no saben ni quién es Messi. Dicen, bueno, usa este. Este nadie lo va a conocer. ¿Qué es? Es soccer argentino. ¿Habla en castellano? No, ya está, dale, mandale. ¿Quién lo va a ubicar? Bien. Sí, no, prefiero lo anterior, pero bueno, tampoco hace tanta diferencia, qué sé yo. Bueno, aparentemente hay un actor, hay un actor que se llama Yuri Lowenthal, al que le hicieron capturas de movimiento nuevas, supongo, y como que le tenían que rediseñar la cara porque no se parecía... bueno, a ver, habría que haber leído esta noticia. Hay una explicación, hay un comunicado de Insomniac, este... Sí, el John dice, es culpa mía porque mi cara tiene los huesos en otro lugar o algo por el estilo. No, el comunicado dice que querían crear un personaje que fuera más realista y que sí, que se parezca más al actor Yuri Lowenthal. No, Tom Holland. Está bien. Es el que hace la voz, supongo. Yuri, no sé cuánto. Imagino. La voz y el face capture. Claro. Sí. Mocap. Igual estos anuncios de Insomniac a mí no me dejan dormir, me quitan el sueño, lo hice. Sí, el tweet lo hicieron a las 4 de la mañana. Y bueno, fiel a ellos, ¿no? Como tiene que ser. Sí, está bien. Esto debe haber estudios de mercado por todo lado, ¿no? Que dicen, che, que se parezca más a Tom Holland, se parezca menos a este. La gente, el 4% de la gente lo prefiere con nariz más respingada. El 82% con las orejas así. ¿Puedes decir que está hecho por comité? ¿Este Tom Holland falopa? Todo está hecho por comité hoy en día. Tom Holland está hecho por comité. Te igualé al actor boising. Tom Holland está hecho por comité. El comité dijo, sacan el averruga. ¿Se acuerdan que tenía una verruga a Tom Holland en el don? ¿Te acuerdan que se la sacaron? Mirá si va a haber una perma con una verruga. Claro. Podría haber sido. Si fuera Batman, no. Escúchame. Si fuera Batman. Si hubo un Batman con verruga que se recontra de Chababa, ¿eh? Es verdad, es verdad. Es el tipo, dale, te vi. La tenía en el ojito igual. No sabía tanto. Y se lo maquillaba de negro, en teoría. Pero si tenés una pera muy notoria, te sacan la ficha. Además, si ves a Mary Jane como la película que baja desde un techo. Claro, te baja el coso, te ve una verruga y te vuelve a subir el coso. Te subes como una persiana. O sea, tenés la misma verruga que Peter Parker, en el mismo lugar. Casualidad. Nada. Nada. No. Así que bien, Spider-Man ha sido rediseñado. Sí. Cosas han sucedido. Y ahí hay una noticia del mundo de Hover. Tenemos un poquito del mundo de Hover, sí, sí. Hay mundo. Un pequeño asteroide. Edmundo. ¿Querés que estrenemos la placa, Castorcito? ¿Estrenamos la placa del mundo? Dale. El mundo de Hover. Una cosa de locos, una belleza, etcétera, etcétera. Chicos, ¿saben qué pasó esta semana? No. ¿Lo más importante que pasó en la ciencia esta semana? Murió Kino. No, en la ciencia dije. Eso es la vida general. Científicamente comprobado hasta que murió. Acta de función, todo. Científicos, ¿arman un telescopio enorme para sacarle fotos? A un brócoli. ¿A Plutón? ¿A qué? A un brócoli. No te puedo creer. ¿A un planeta que se llama brócoli? No, no, no. A un brócoli de los que le pones en la salsita con los fideos acá en la Tierra. Se olvidó una astronauta en la Luna. Claro, se olvidó los fideos con el brócoli, el ajo, todo. Quedó todo ahí. No, no, no. Acá mismo lo hizo. Lo hicieron para probar los telescopis. O sea, alguien se fue a la Luna para sacar una foto de un brócoli que está en la Tierra. Claro, fue así. No, no, no. El telescopio está en la Tierra, el brócoli está en la Tierra y todos los involucrados están en la Tierra. Están muy lejos. Pero uno está en Japón y el otro está en Argentina, pone él. Pero vos dirás, no hace falta un supertelescopio con 28 trillones de megapíxeles para sacarle una foto a un brócoli. Y no, yo le saqué una hoy y mi teléfono no tiene un telescopio. No es ningún tipo de avance de la ciencia eso. Pero para probarlo, lo que hicieron fue meterle un brócoli dentro de una caja y hacerle un agujerito arriba. Y le sacaron una foto al agujerito y a través del agujerito al brócoli. Para comprobar que más o menos podría ser el foco y demás. Para que se vea bien bien chiquito y simular que está muy muy lejos. Pero no funciona, sí. Aparentemente sí. Yo no es que me voy a meter en una caja, hago un agujerito y me voy 25.000 kilómetros por haberle hecho el agujero a la caja. Sigo en el mismo lugar. Sí, no, no. Pero es porque es como que tenés que hacer foco en algo muy 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 chiquito y aumentarlo mucho. Como si estuvieras sacando una foto de una estrella que está muy muy lejos. Pero muy muy cerca. Claro, sí. Yo tenía un amigo que siempre que tenía un encuentro sexual con una chica nueva. Le decía, no, no es que tengo el pito tan chico. Es que en realidad está visto muy de lejos. Claro, claro, claro. Y me decía, pero estás acá del lado mío, te la estoy tocando. No, no, está muy muy lejos y la vela de cerca sería... Enorme, gigante. Sería apenas chiquita. El espacio de tiempos es relativo. Es relativo, claro. Sí, sí. Los fotones tardan más cuando rebotan de mi pito hacia tus ojos y por eso parece que fuera chiquita. Sí, sí, sí. Entiendo. Y claro, le dijeron un brócoli porque es un elemento de la naturaleza como muy fractaloide, ¿no? Y se puede ver muy lindo en las fotos. Les preguntaron, ¿por qué un brócoli? El chabón dijo, eh, porque está bueno, mirá, mirá, está re piola, todo fractaloide y simpático. Está bien, está bien, está muy bien. Es muy linda la foto. Y además, es muy nutritivo, es muy rico. Sí. La gente que dice que es feo, que se vaya a cagar, loco, que se vaya a cagar, cocínenlo bien. Que se chupen una pija y se fijen si es rica la pija, como el brócoli. Si le ponen brócoli seguro es más rica. Seguro. Seguro. Sí, pero no sé si funciona así. ¿Qué? Agargándole brócoli a mis peles. Ah, puedes ponerle un brócoli encima. ¿Por qué no? Bueno, capaz podés hacer una salsita que contenga brócoli y ahí sí te queda. Nunca escuché así, fetiche de alimentos así con verduras. Siempre, ni qué sé yo, una frutilla es una fruta. Mentira, zanahoria, pepino, eso. Sí, sí. Todas esas cosas que se mandan adentro, hay de, eh. Claro, pero no sé comerlo. Y después, ¿sabés qué me recalentaría? Una zanahoria rayada así entre las tetas y yo me la como. No, le pongo aceite de oliva. Primero te la insertás un rato y después te la comes, porque no vas a estar tirando la comida. Sí. Tampoco te dicen una rosa a la persa arriba de la teta de nadie. Bueno, esto es muy arbitrario en esta vida. Sí. ¿Por qué crema sí y lo otro no? Mirá, Castorcito, para fetiches hay de todo. Así que vos decís... Hay gente que tiene fetiches con el brócoli. Claro, vos decís que no, ¿o qué? Porque el brócoli te puedo asegurar de que hay alguien que se mete un brócoli en el orto y la pasa bomba. Vos decís que el que le sacó la foto tenía algo, ¿no? No sé dónde salió ese brócoli, eh. El objerito era eso, se lo metió en el orto y el objerito era eso. Ese brócoli, la foto del brócoli está muy limpia, así que no sé si ese brócoli fue usado para otras cosas. Sí, porque es el átomo de brócoli que está ahí. Claro. ¿A qué nivel es la foto esta? ¿Nivel molecular? ¿Cómo nivel molecular? ¿Es un brócoli? No, pero hay fractalcitos. Sí, pero los brócolis hacen efectos fractales, no sé si a nivel microscópico, pero hacen con fractales muy chiquitos, pero no sé de qué tanto. No es molecular, ni en pedo. No sé, no sé, Castorcito, no soy ingeniero en brócolis y fractales, no sabría decirte. Che Picardia que no lo sé. Che, igual les salió todo como con una grilla fea que arruinó la foto. Claro, eso es porque está sacado con... Las fotos de estas cosas no son un solo sensor, son varios sensores puestos juntitos, que entre todos arman una imagen, y esa es la grilla loca. Validísimo. Por eso hacen 4.000 trillones de megapíxeles, porque es como sacarle con muchas cámaras al mismo tiempo. Cada celda de esa grilla es un píxel, ¿entendés, Castor? Ah, pero sí. Que está lleno de información adentro, son píxeles raros que tienen un montón más de información. Que tienen subpíxeles. Pero hubieran borrado los negritos de la división que hace. Eso te lo entiendo, hay un poquito de Photoshop y ya está, amigo. ¿Cómo hubieran borrado los negritos? ¿Qué es eso? ¿Facho, hijo de puta? ¿Se han borrado de... ¿Se había científicos negritos? ¿Había que borrarlos? ¿Eso estás diciendo? Y yo estoy diciendo borrarlo como una eufemismo. Edítame, edítame esto, Castor. Cuídate, que lo imploro. Evita esta parte para no te desgrachado. Está pensando en el eufemismo. Todavía no termina. No, que hay que borrar la desigualdad de eso, digo. Hay que borrar todas las injusticias que... Las líneas que nos separan. No, perdón, no hay que borrarlo. No hay que borrarlo en nuestra historia. Hay que hacer una notita al margen con una flecha que diga... No, talpito, no. No, ¿eh? Pues si lo borramos, corremos el riesgo de olvidar y cometer los mismos errores. Muy bien, muy bien. Un pueblo que olvida, etcétera, etcétera. Bien, ¿se terminaron las noticias o algo más que acotar a esto? No, no, esto fue lo más importante que pasó en todas las semanas. En las últimas dos semanas, de hecho. Sí, señor. Bueno, y ahora... Semanas y media. Joder, esto te encuentra más preparado también, lo que sigue. Ah, sí, me encuentra más preparado. Ah, sí, sí. Me encuentra levemente un poco más preparado porque lo pude jugar levemente una poca más. Estuve jugando al Sperlonkens, número 2. Finalmente el chino se dignó a soltar a su hijo al neonato. ¿Qué? Y largar este juego que nos viene prometiendo hace rato. Bien. Finalmente para los steams, porque ya había salido para Play 4 hace un par de semanitas. Pero nada, ahora que salió en PC me lo puse de gorra y en ese estamos poniéndomelo en gorra. Tengo una gana, una gana de entrarle, tengo una gana, tengo... Muy similar al primero, ¿verdad? A nivel mecánica sí, se maneja igual. De hecho, hay una diferencia importante en cómo se maneja de que en el 1 tenés que apretar un botón para correr y en ese tenés que apretar un botón para no correr. Ah, mirá. Qué raro eso, ¿eh? Raro. Y yo enseguida lo desactivé porque me mindfuckéaba mal. Ah, o sea, sí. Puedes cambiarlo desde el control. Sí, es un toggle de las opciones de... O sea, lo configuraste como en el 1. Corres con un botón. Ok. Sí, sí. Pero fuera de ese mínimo detalle, se controla igual o muy, 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 muy parecido. Tiene algún leve ajuste de calidad de vida y cositas. Pero yo estoy seguro que alguien que lo viene jugando o que lo juega muy bien puede agarrar esto y saldría andando así como loco. Por eso me llamaba... Quiero ver cómo le va a Castorcito cuando lo agarre. Castorcito no tiene que jugarlo. No se quiere cortar la chota por no poder jugarlo. No, ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo le voy a tocar timbre mañana a Nico Viegas. Jodame, play ya. Es una cagada que no esté habilitado el crossplay todavía porque si vos lo tuvieras en la play de Nico Viegas y yo lo tengo en Sting, podríamos jugar juntos a distancia. O que haya pandemia, porque si no estaría tocándote timbre ahora mismo. También, también. Me podés tocar los timbres todos los días. Pero bueno, es como que eso... ¿Eh? Eso ya ni se me ocurre. Tipo, ah, ¿te acordás cuando se podía, tipo... Sí, sí. Te voy a jugar en tu casa, ¿no? Pero no. Ya no. No, prohibidísimo. Prohibidísimo. Es como, es como tipo coger sin forro con alguien que no conoces. Y es el nuevo coger sin forro, eso. Es el nuevo coger sin forro. Tipo coger del joystick. Te dejo entrar a casa si te vestís enteramente en profiláctico. O sea, un profiláctico humano. Y así sí te puedo dejar pasar. Bueno, pensálo. Para que juegues un poquito. Peluquidos. Profilácticos. Todo ganancia. Sí, sí, sí. Para entrar en la casa en un forro me tengo que vestir como uno. Eso decís. Ah, no. No, para entrar en la casa en cualquiera. Cuálquiera. No solo en un forro. Cuál. Un amigo de verdad termina de terapia intensiva al lado de uno. Esa es la amistad. Sí, sí. Es cierto. Tienes razón. Tienes razón. Hay que aplicar que es el Spelunky. Es un plataformero muy lindo que salió hace un tiempo. Sí, Roglic. Es un Roglic. Esa es la locura del Spelunky, que es Roglic. Sí, hubo un gran debate ayer sobre los Roglics que me vas a reeditar. Sí. Pero básicamente este juego tiene puntajes prácticamente perfectos porque es una obra maestra de lo que es el Roglic y tiene mucho misterio por ser descubierto. Es un juego que realmente te produce un nivel de asombro y de descubrimiento. Eso me llama la atención. El nivel de descubrimiento está pensado y diseñado para eso. Eso es lo que me llama para comprarlo porque yo no soy el único que no lo jugué y no soy muy fan de los Roglics ni nada. Pero esa cosa de estar descubriendo todo el tiempo y parece que te tiene mucho de eso, pinta lindo. Por ahí te puede llegar a espantar que es difícil. Es un juego difícil. Es re crudo. No han dicho eso. Pero está bueno. A mí me divierte mucho porque amo los plataformeros y en cierto punto me gustan los juegos así medio masoquistas. Pero te da una libertad de control que realmente la curva de aprendizaje es muy natural. Es como que va solito. No es que te frustra en demasía. Está perfecto. Está muy bien diseñada la curva de frustración, diversión, digamos. De aprendizaje, de todo. Es muy preciso todo. O sea, así como tiene mucha precisión para manejarlo, requiere mucha precisión para no que te caguen a piñas. Pero también tiene... O sea, lo difícil es arrancar por el principio, arrancar el primer nivel 1-1 y hacer todo una run y pasarlo. Si después querés ir de a poco, ir adentrándote, entre mundo y mundo te dan la opción de que si haces cierta cosa, tipo si le das bombas a la chabona que está en el medio y demás, te habilitan puertas para que puedas arrancar de más adelante. De modo tal que puedas practicar un poco el segundo o tercer mundo sin tener que fumarte el primero cada vez. Claro, que igual no es negocio, porque lo ideal para llegar bien parado al final es siempre arrancar del principio. Sí, no, obvio. Obvio porque entras en bolas. Si entras directo al cuarto, entras en pelotas. Entras sin ítems, entras sin mejoras, nada. Pero te sirve como para ir acostumbrándote a los bichos nuevos, a cómo funciona ese mundo, qué cosas hay, qué te puede cagar a trompadas. Como para ir fogueándote un poquito. Y también para ir descubriendo otras cosas. Tipo, empezás a corretear por ahí y hay una puerta cerrada con una cerradura. Y decís, bueno, ¿cómo que carajo? Si estás ocupado tratando de ganarlo, capaz no te pones a buscar la llave de eso. En cambio, si entras por joder y decís, bueno, hoy voy a tratar de descubrir qué onda. Ahí capaz se presta un poco para la exploración y no necesariamente para tratar de platinarlo en 40 minutos. Ok. Tengo una pregunta para Castor, sobre todo. Sí. ¿Super Mario World o Spelunky? Uy, qué fuerte. Duro. Yo voy al hueso, duro. Yo no me como nada, yo voy al hueso. Y hoy por hoy... Sí, Spelunky, me parece. Lo dijo. Hoy por hoy, Super Mario World es un juego que ya está... Ayer debatimos mucho sobre los juegos que están diseñados, que tienen un diseño de nivel muy cuidadoso y demás, versus los roguelikes. Que sí, la verdad que hay casos donde los niveles son feos, pero en Spelunky están como diseñados modularmente. Entonces es como que cada modulito está bien diseñado y son modulitos que están al lado de otros modulitos. Pero me gusta la historia y la filosofía de diseño de este señor, el chino este. Van con mucho la filosofía que tiene a la hora de diseñar juegos y cómo lo hizo él desde abajo. Tiene como otra mística, que capaz no la tiene Super Mario. Y Mario tiene una megacorporación atrás, obviamente. Claro, el chabón se hizo muy de abajo y es un juego increíble. Es notable porque el primer Spelunky estaba hecho por él en Game Maker. Y el Spelunky que todos conocemos es una versión HD de eso. Sí, sí, es el Spelunky. Y le agregaron cosas encima. Y ahora este es una versión Ultra HD que tiene todavía más cosas encima. Mucho más grande, con más niveles y más variedad. Sí, es como que construye sobre el 1, el 2, aparentemente es mucho más grande. El 1 ya es enorme en cuanto a la cantidad de cosas que hay para descubrir, que sé yo. Yo lo exprimí hasta la última gota y lo dejé de jugar porque ya no había más nada para descubrir. Y ya está, fin. O sea, chequeado que ya no había más secretos, más niveles secretos, más nada. Pero hubieron secretos que los descubriste por estar googleándolos, ¿no? Y veía mucho youtuber jugando el 1. Y ahí me spoileé cosas. Que era medio que quería spoileármelas. Me generaba sorpresa verlo en el video y después lo trataba de replicar en mi casa. Había cosas que no sé si las hubiera descubierto. O sea, acaba de pasar también en un punto. Lo voy a empezar a jugar bastante a ciegas. Y en cierto punto voy a decir, bueno, a ver qué hay. Porque hay cosas que no las descubrís ni en pedo. Y son re difíciles algunas. Me imagino. Pero hay otras que te invitan a descubrir un secreto. Que sé yo. Entrás en un nivel que haces siempre y acerosamente te tocó una versión de ese nivel. Que tiene como un ovni estrellado en la parte de arriba. Y te tratás de meter adentro del ovni a ver qué pasa. Y es un nivel secreto. Que es una nave espacial. Que tiene otros personajes. Que tiene otras armas. Bueno. Es medio así en cierto punto. Y después hay otras cosas que son bastante más ocultas. Que eso. Así que nada. Eso, buen juego. También salió Ares. Perdón, Hades. De Supergiant. Para... Salió. Ya había salido. Pero estaba en Early Access. Que es otro roble que le tengo mucha fe. Que dicen que está muy bueno. Y la gente de Supergiant hace cosas muy bien hechas. Sí. Así es. Así que hay que darle una chance también a ese. Y buenas críticas también está teniendo el juego. Son los dos. Sí. Son los dos muy buenos. Pero son los dos roguelikes. Y son los dos de meterle mil horas a cada uno. Es para agarrar uno. Y comprometerte con uno. Y después cuando te canses de ese. En un tiempo largo. Agarras el otro. Entre uno y otro voy a tener que agarrar otro género de juego. Porque un roguelike atrás de otro es... Más vale. Quema la gorra. Mucha precisión. Bueno, de hecho. A ver. Nuestro querido amigo Nico Viegas. Me prometió que me puede prestar su Play. Para jugar Splunkie 2. Y yo sé que en la Play. El chabón tiene Ghost of Tsushima. Spider-Man. Y un montón de exclusivos de Play. Y yo sé cómo me van a chupar tres huevos. No, no. Pero es un abuso de la generosidad. Para con Nico. No podés jugar otro juego que no seas Splunkie. Claro, claro. Te llevan a la consola solo jugar a Splunkie. Claro, sí, sí, sí. Es más, si te la deja con los datos de la tarjeta podés comprarte otros juegos. Sí, sí, es todo. Todo, todo. ¿Puedo preordenar una Play 5 desde la Play 4? Vamos a comprobarlo. Así que nada, cosas que pasan. Y bueno, eso. Larga vida a este chino desarrollador de juegos. A Nico Viegas también. Y a Nico Viegas. Bien. Palermo, digan todo completo que sí. Nico Viegas, Palermo. En VIP. Muy bien. Bueno, pasamos a series pelis que vimos y esas cosas. Sí. Bueno, yo empiezo yo. Ya le conté ayer a ustedes. Entonces no les voy a contar de nuevo, chicos. Ya se enteraron de que terminé The Office. La inglesa, la versión británica. La recontra megabanqué. Me vi también el especial navideño donde termina realmente la serie. Porque son dos temporadas más el especial navideño que es un capítulo doble. Y la pasé asquerosamente mal y bien. Porque es la serie del cringe por excelencia. Sí. Pero a mí me encanta. Me reí muchísimo ante la incomodidad de los personajes. Y todo lo que sufrieron a lo largo de los episodios. Banqué mucho esto de Ricky Gervais. Que me parece que era un gustito extra eso de que él la dirige, la escribe y la protagoniza. Y se incinera vivo cada vez que actúa. No tiene ningún tipo de vergüenza ese muchacho. No le importa nada. Y bueno, también estuve viendo... Yo había visto algunos capitulitos de La Yankee. Esto ya lo hablamos ayer también. Que Steve Carell es un crack también. Pero hay pequeñas sutilezas que para mí hacen que La Británica sea bastante mejor. Que bueno, es eso. De hecho busqué algunas mismas escenas y a ver qué las diferencia unas de otras. Y ante una misma escena donde Steve Carell se ríe con sus empleados. Y trata de hacer cómplice al que lo está viendo mirando a la cámara. Ricky Gervais se inmola asquerosamente y queda como un pelotudo. Y a mí me funciona mucho más eso que el otro. Porque el otro te está como codeando diciendo que gracioso lo que dije. En cambio Ricky Gervais te dice mira como me preocupo por esta situación que está viviendo el mundo. Sí, como contarlo de la gelatina porque amerita. Claro, claro. Bueno, creo que es el primer capítulo o el segundo. Porque al principio las series eran como muy parecidas. Y después obviamente La Yankee se despegó porque La Yankee tiene muchísimas más temporadas que La Británica. Sí, sí, sí. La escena era una donde a uno de los empleados de la empresa le agarran la engrapadora, la brochadora. Y se la meten en un cacho de gelatina gigante, ¿no? Entonces el tipo cuando quiere agarrar la engrapadora ve que está adentro de la gelatina. Y dice uy bueno la voy a sacar con la mano. Y están ahí los demás empleados y le dicen no, no, no. No, comete la gelatina con el hambre que cae en el mundo y qué sé yo. En La Yankee Steve Carell le dice eso. Le dice no, vas a tener que comerte la gelatina, ¿no? Y se ree con los empleados y mira a la cámara, guiña al ojo, qué sé yo. Que es como más canchero. En La Inglesa Ricky Gervais le dice comete la gelatina porque hay gente que está muriendo de hambre en el mundo. Es algo que yo detesto. Mira la cámara como va a ser serio, como el comprometido con la realidad. Mira la cámara como va diciendo vieron qué capo que soy, vieron qué comprometido. Y ese te da como el toque cringe. Claro, tal cual. Que Steve Carell lo tiene un poco, pero también es como que tiene más complicidad y es mucho más edulcorado y más liviano. Porque los yankees lo suenan a las cosas más livianas porque se les hace intolerable. La serie inglesa tiene mucho más presente el tema de que es como un documental, un mockumentary. Es como que en la serie yankee ya se volvió una forma de narrar eso. Que no es que dice hay un equipo de cámaras acá atrás todo el tiempo. Que también en la misma serie como que te olvidás un poco. Sí, pasa que en la británica al final en el especial navideño te lo blanquean mucho eso. Porque se hace, le pone mucho el acento en que la BBC estaba filmando una especie de documental sobre el lugar de trabajo. El especial de navidad es como que The Office era un documental que estaban filmando y después salió y tuvo mucho éxito. Y qué pasó con los integrantes de The Office. Claro. Como si fueran personas reales que fueron filmadas por un reality show. Y eso también lo usan para traccionar al personaje de Ricky Gervais que se cree que es el tipo más conocido del planeta. Que es un mega famoso. Y la gente avisa y medio que le dice Ah vos sos el gordo forro de la serie documental. No más que eso. Sí. Y durante la serie, durante las primeras dos temporadas. O sea todo menos el especial del final. Es como que el gordo está todo el tiempo pendiente. Como vos te acordás que es un documental falso. Porque él está muy tenso siempre que lo enfocan. Porque es tipo, hay cámaras y tengo que quedar con un capo. Y está más en pose todo el tiempo. Está más en pose todo el tiempo. Tratando de siempre ser el más capo. Tratando de hacerse el políticamente correcto. El tolerante y tirando burradas terribles. Incluso la gente alrededor de él que pasa vergüenza por cómo está actuando el tipo. Mira a cámara como totalmente incómoda. Y también esto. Como que se nota en la presencia de una cámara que los está filmando todo el tiempo. Y no saben qué carajo hacer. Sí. Pero sí, yo me cae de risa. Es de lo mejorcito que he visto a ese nivel de digamos sitcom. Me parece genial. Y no solo, además de que es muy graciosa, incómoda, pero muy graciosa. Tiene como esa visión medio patética de la gente en su lugar de trabajo. Las relaciones entre ellos y qué sé yo. Que me parece que lo retrata de una manera genial. Porque está laburando en un... Creo que Tim en un momento lo dice también. Ya laburar en una oficina con otra gente es una situación extraña. Uno ya a veces lo tiene como recontrasumido porque lo hace todos los días. Pero estás pasando el tiempo, la mayor parte de tu tiempo, con gente que no conoces en verdad mucho. Y con el que compartís un lugar en común y tenés que convivir que no son ni tu familia ni tus amigos. Es rarísimo. Y bueno, esta serie lo retrata muy bien. Y para mí es brillante. En muchas cosas es brillante, es excelente. Y el especial de Navidad yo pensé que... Ya los especiales de Navidad a mí no me copan mucho en ninguna serie. Pero este está muy bien. A mí me gustó mucho también. Lo que tienen las series Yankees. Salvo que sea... Bueno... Sí, salvo que sea Seinfeld o algo por el estilo. Que te diría que hasta... Seinfeld es un cumpleaños de 15 al lado de The Office. A mí me encanta Seinfeld. No es nada. La estoy viendo mucho últimamente y... No es nada que ver. Pero lo que tienen las series Yankees es que son muy aspiracionales. Las sitcoms. Tipo Friends. Nada. Son todos así lamurosos. Vienen a Nueva York. Les pasan cosas disparatadas. Pero querrías ser ellos. Sí, sí. En una serie inglesa eso no suele pasar. Suelen mostrarte tipo de lo más bajo de la condición humana. Y siempre son perdedores. Siempre son patéticos. Y está bueno. Eso fue más real. Pero encima en el momento de redención decís... Bueno, ahora sí. Esta le sale bien. Y decís... No, la puta madre. Un ejemplo pavo cuando en un momento él discute con una mina. Viste que... Nada. Él va... Cuando ya es medio una celebridad va a un boliche a hacer su mini show para juntar unos mangos. Y... Y medio que sale todo... Obvio, sale todo como el orto. Hay una mina ahí que también está en el escenario. Que ni lo saluda a él. Él medio que le quiere dar un beso en un momento. La mina no quiere saber nada. Qué sé yo. Y después... Atrás del escenario el chabón medio que se lo reclama. Y... Y la mina lo putea. Qué sé yo. La mina medio que se pudre. Le tira un vaso de cerveza en la cara al gordo. A Ricky. Y Ricky en un momento como que se recalienta. Y dice... No me podés hacer esto. Busca una cerveza para devolvérsela. Le va a tirar el vaso a la mina para devolverle el gesto. Y la mina medio que se lo... Le mueve la mano y se lo tira de nuevo él. Mismo. Y queda todo mojado con un traje que había alquilado. Y así... La puta madre. Y el chabón le dice... A la mina. Bueno. Me tiraste cerveza dos veces. Así que eso se da vuelta. Y en verdad te la estás tirando vos mismo. Una pelotudeza atómica. Y te dice... El chiste cayó sobre vos. No sé qué. Volvérsela a la mina. Y la mina se va puteándolo. Y la cámara, viste. Ahí enfocándolo. En un silencio incomodísimo. Y es todo terrible. Volvérsela a prenderse el juego todo el tiempo. Y decir... Por favor, basta. Y en esa escena le sigo otra escena. Donde queda peor y peor y peor. O sea, todo el tiempo así. Terrible. Y hermoso a la vez. Sí, sí. Así que bueno, eso. Recomendado. Vos la bajaste. No está en servicios. Estuvo en Netflix un tiempo largo. Creo que ya no está más. Sí, estuvo y la sacaron. Creo hace varios años. Sí, sí, sí. Una picardía. Yo la vi ahí. Pero están sacando bocha de cosas de Netflix. Sí. Ya están terminando los contratos. En Amazon está la Yankee nada más. Sí. Que está bien. Hay gente que está enamoradísima de la Yankee. A mí no me gusta tanto como la otra. Es todo lo contrario para mí. Porque para mucha gente la Yankee es como la serie para The Comfort. La serie para dejar de fondo y cuando te sentís mal y qué sé yo. Y que te levanta un poco el ánimo. Y la inglesa es para sufrir con todas las letras. Sí, esa no es de fondo. Nada de decirle para dejar de fondo y relajarse. Nada. No, no hay forma. No hay forma de relajarte con la inglesa. Sería para cortar bulones. Pero sí, si te gusta ese humor. Yo hacía mucho que no me reía tanto con algo. Una risa nerviosa, obviamente, súper tensa. Pero me reí muchísimo como... Bueno, viste la escena de la competencia de baile, entonces, finalmente. Sí, genial. Pero bueno, se me acuerdo y me río. O sea, es como... ¿Sabés que en Netflix tenés un especial que se llama David Brent, Vida en la carretera? Mira, que nunca lo vi. Salió hace no mucho. Que es como una continuación, pone L. Pero garantiza ese mismo tipo de humor. Así que... ¿Y solamente David Brent o aparecen otros personajes de The Office? No lo sé. No lo sé porque no lo he visto. Aclaremos que es el personaje de Ricky. Claro. Es el personaje de Ricky, que es el jefe de la empresa, digamos. Que creo que aparece en uno de la Yankee. Tipo un cameo. Sí, aparece invitado en una. Sí, sí, sí. Mira vos. Así que... Bueno, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mucho más. Yo terminé de ver Promise Neverland. Medio pelo. No sé si la recomiendo, eh. Fin. ¡Uh! Unas declaraciones. Nada más que decir. Pasamos a lo otro. No, me voy a hablar a lo de ayer. Chicos, pero no aclaren que lo hablaron ayer. Porque nadie más escuchó eso. Pero es la tercera vez que grabó. Escuchan el tedio. Escuchan el tedio. Pero no está mal, pero tampoco está bien para ser una serie como de suspenso. Que uno esperaría que todo esté más riguroso, armado y medio zaragaza. Así que no puedo decir que hayas. No está el nivel de storytelling de Monster o cosas un poco más... Claro, no. Que más mejor pensadas, digamos. No es un seinen en esto. Es una pavadita que... En un momento me generó la adrenalina de tipo Prison Break. Decir, uh, ¿cómo van a ser? Y el plan, y qué sé yo. Pero es choto, ¿eh? Es inverosímil y mirá que Prison Break ya es inverosímil. Parece más inverosímil todavía. Pero no tiene demonios, come humanos, Prison Break. Sí, hay cosas que no funcionan a nivel física incluso. Que como hay que saltar de un lugar a otro y vamos a hacer como un puente con una venda que... No, no funciona así. Y nada, hay cosas raras que te diga. No quiero apoyar demasiado. Hablaste de este anime el episodio anterior, ¿no? También por eso no ahondamos tanto. No, sí, exactamente. No está mal. De esa época todavía me ha tenido una esperanza de que cerrara más o menos bien, pero... Es digno de verla para chumear, qué sé yo. No es algo que los vaya a hacer cringear demasiado. Pero tampoco es la gran cosa, ¿eh? Que es una temporada de 26 episodios. No, 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 tiene 12. 12 nada más, bueno, entonces no está claro. Sí, los 26 episodios ya quedaste en los 90. No hay más series tan largas. Hay millones de series que son de 26, pero no importa. Sí, sí, sí. A mí me cuesta un montón eso, porque creo que cualquier cosa la podés contar en 6 episodios. Más que eso, ya estás estirando. Entonces, tira. Bueno, bien. Bueno, yo vi Firewalk With Me, la película de Twin Peaks, que termina después de las dos primeras temporadas. En verdad es una precuela, pero hay que verla después de las dos primeras temporadas, porque si no, no vas a entender un choto. Qué trata sobre la vida se focaliza más en Laura Palmer, esta chica que aparece muerta en el primer episodio de la primera temporada y donde se desarrolla todo en la historia de Twin Peaks. Es quién la mató, por qué, Twin Peaks es como la excusa para contar la historia de ese pueblito donde vive esa gente que vivió, que se vio cruzado con Laura Palmer en sus vidas. Y esta película lo que hace es eso, es contar un poco más los días previos a que la maten a Laura Palmer. Y ella, haciendo su vida, sí, aparece muerta en el primer capítulo. Y ella haciendo su vida ahí y, bueno, la película te demuestra qué relaciones tenía con la gente del pueblo. Hay personajes que no aparecen en la película, que son fundamentales en la serie. Pero bueno, al ser una precuela, es lógico que hay algunos que no aparezcan. El detective Cooper, que analiza el asesinato de Laura, aparece en la precuela. No tiene nada que detectar. De una forma medio falopa, así, no tiene mucho sentido. Aparece poco igual, porque se centra mucho más en Laura nada más. Y sí, Lynch se encarga de hacer la mierda a la piba a lo largo de toda la película, porque te das cuenta que la piba no era tan angelical ni impoluta como parecía en la serie al principio, por lo menos cuando empiezan a investigar el caso. Y sí, la película tiene como escenas súper crudas, tiene como escenas medio terroríficas, oscurísimas, perturbadoras. Viene a lo de David Lynch, en su máxima expresión. Pero está buena, es interesante, no se sostiene si no viste la serie de ninguna manera. Y como que le termina de dar un cierre a... Más allá de que el final de la segunda temporada deja un cliffhanger enorme y esto no lo resuelve, le da como un cierre igual a la serie, en cierto sentido, que está bueno. Más allá de que después, 25 años más tarde, hizo la tercera temporada con otras cosas que todavía no la vi, es lo que voy a ver próximamente. Pero si viste la serie, Fire Walk With Me la tenés que ver, porque no tiene sentido no verla. Si no, verla sola no tiene ningún sentido tampoco. Claro, sí, sí, tenés que haber hecho el camino como lo estás haciendo vos. Sí, por el amor es una película muy tradicional tampoco en cuanto a estructura ni nada, Fire Walk With Me. Entonces se agarra mucho de la serie todo el tiempo. Pero bueno, si viste la serie es súper recomendable, también es Lynch fumeta y oscuro y perturbador. Eso. Bien, muy bien. Fire Walk With Me la vean antes de... No se les ocurra saber el camino de verla en orden cronológico, porque espoilea. No, claro, no, 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 es una precuela, pero no la vean como precuela, vean al fin de primera temporada. Cronológico de salida, cuando sale cada cosa. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Recomendaciones? ¿Recomendaciones? Recomendaciones. Sí, sí. Tanto Jueguitos y Spelunky y Hades y La Mar en Coche, yo quiero recomendar un canal de YouTube llamado Noclip, que hace documentales de la industria del Vidya Gaem, y tiene documentales específicamente del Spelunky y del Hades, y no tan específicamente de muchas cosas del Supergiant, tiene Transistor, del Bastion, del Empire, de todo eso se ve que son muy amiguchis, muy amiguchis, y lo que tiene simpático del Hades es que los agarraron desde que empezaron con el development de ese juego, entonces tiene desde el principio, desde cuando no tenían un carajo, hasta cuando sale en Early Access. Y además de hablar de eso, de ese juego que ya dijimos que nos parece que es muy lindo y fantástico y todo eso, tiene muchos documentales sobre otros juegos y sobre otros... Y temáticas generales que abarcan varios juegos también. Claro. Sí, sí, no solo específicamente sobre videojuegos, sino sobre temas videojuegueriles. Claro, yo les recomendé que vean uno, a ustedes y al público, les recomendaría uno puntual que se llama Rediscovering the Mystery in Video Games. Algo así. Redescubriendo el misterio. Y te interesó lo que plantean, porque va por ese lado de Spelunky. O sea, de hecho, en ese video entrevistan a Derek Yu de Spelunky, a Jonathan Blow de Braid y The Witness, y a otro. Y a otro. Ninguneado. Y el de Frog of Fractions. Así que jugaron Frog of Fractions. Sí, yo ayer no lo terminé de ver, ese capítulo particularmente que hoy recomendó Castorcito, y está muy bien. Las cosas que dicen, los conceptos son súper interesantes. Bueno, yo doy fe que es así. Yo jugué Spelunky y sigue esos postulados. Te spoilea alguna cosita, pero bueno. Sí, alguna cosita te spoileaba, pero está bueno eso, de cómo no subestimar al videojugador, de cómo hacer para que sienta que está descubriendo algo por su propia cuenta. Hablan, por ejemplo, en ese video de que a lo mejor en el Zelda 1 pones una bomba y descubrís como una cueva. Y capaz lo que hay dentro de la cueva, no necesariamente es algo bueno. Capaz es un chabón que te vende cosas que son carísimas. O un tipo que dice, me rompiste la puerta, apagámela. Sí, tal cual. Y te hay que apagar. Y dice que, aunque sea algo malo lo que haya detrás de la puerta, está bueno igual por decir, no puedo creer que descubrí esto. Y que si siempre fuera bueno todo lo que pasa, es como demasiado, demasiado. Claro. Sí, y medio que no le tira palos, pero sí a los juegos nuevos que está todo sobre rieles donde te indican todo lo que tienes que hacer constantemente. Le tiran bastante palos. Sí, sí. Y sí, justo esos muchachos no están muy de acuerdo con esa filosofía. Sí, sobre eso que ya lo hemos hablado también, que yo coincido con eso de que los juegos ahora son como más películas donde vos tenés que seguir ciertas cosas que, salvo los de mundo abierto, pero por lo general es seguir más o menos un guión que te va llevando porque es una historia narrada con uno gráfico de la puta madre, con un nivel de la concha. Estamos hablando del Last of Us, dejemos de bailar alrededor. porque el Spider-Man es un poco así, todos son un poco así, van por ese lado, el God of War también, y tienen también esas cosas, tipo que se está iluminando un cosito y decís, bueno, tengo que disparar ahí. Tardaste dos segundos de más en definirte para resolver algún problema, el juego te ayuda. y es como hace todo el tiempo. En puzzles. Sí. Que yo me acuerdo de haber jugado al Tomb Raider, del primero de esta nueva saga de Tomb Raider. La persona lagartija en un árbol y dice, hey, side-ups, over here, come on. Claro, hay partes que son como tumbas, que son como mini puzzles. Y la tenés que desactivar, porque la parte que es un puzzle te la arruina. ¿Para qué me la pones? ¿Para qué me la pones si no me vas a dejar ni un minuto? Déjame pensarlo un toque, no me quieras apurar para pasar lo siguiente. Claro. Sí. Es lo mismo que, no sé, que te aparezca una zona y hay 20 enemigos llenos de armas y decís, la puta madre. Y tardás un poquito y mueren todos automáticamente. Tipo un paro cardíaco. Ya está, listo, estaba tardando mucho en matarlo, te lo maté yo, deja, dale, pasa, pasa, no pasa nada. Sí, tienen mucho miedo de que el jugador se aburra y suelte el juego. Y para un poco. Está muy pensado para un público, no quiero decir muy yankee, pero muy yankee. Es que yo creo que la mayoría del público es un poco así hoy en día, porque son otros tiempos los de ahora, otros tiempos de espera para todo, la inmediatez es lo importante. Para mí es que intenta abarcar mucho y por ende no aprieta tanto y está tratando de, le está compitiendo también a ver una serie en Netflix. En cambio, el que está jugando al Spelunky no está compitiéndole a la serie en Netflix. El chabón quiere algo que sea mecánicamente pulido y randómicamente generado. O sea, es muy distinto a lo que apuntó. Sí, son otras búsquedas. Ni hablar de The Witness y qué sé yo. Sí. También compite contra todos los tutoriales de YouTube porque vos en un click podés fijarte cómo resolver cualquier problema en un juego hoy en día. Entonces el juego te dice bueno, no te vayas a YouTube, te lo vamos a dar. Si no lo resolvés en dos minutos, quedate acá que te lo doy yo directamente. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Sí, sí, un poco sí. Son filosofis. Y otra cosa, hablando de juegos misteriosos y mundo abierto, qué sé yo, también vi un video muy bueno hace poco de dónde era. Era de uno de estos canales conocidos que habla de Breath of the Wild en 2020. O sea, por qué todavía se la banca ese juego. Y nada, yo pensé que es de IGN que es el video. Se llama Six Reasons Zelda Breath of the Wild is still riveting in 2020. Está en inglés. Salió hace una semanita el video en IGN. y bueno, nada, yo pensé que iba a ser sobre cómo no envejeció y qué bien hecho que está. Que en cierto modo es sobre eso. Pero te habla sobre cosas puntuales que está haciendo la comunidad que sigue jugando Breath of the Wild. Cosas que descubrieron. Exploits y formas de navegar y de hacer las cosas. Interacciones entre elementos que nadie había descubierto antes. Un montón de cosas que están buenísimas. Por ejemplo, descubrieron que una forma de teletransportarse lejos que es poner una de las bombas cuadradas y después una de las bombas redondas y poner el tiempo en slow-mo y explotar la primera bomba y que explote la segunda bomba y explotas vos y salís volando y ahí agarras el ala delta y te la pones y podés seguir haciéndolo mientras estás arriba del ala delta y vas a los mangos. Vos es como mucho más rápido que lo que diría normalmente. Ah, bueno, está bien. Eso es un exploit que después podés usar para hacer corridas veloces. Exactamente. Si te muestra lo que usan los speedrunners y qué sé yo. Hay algunos que son más de romper el juego pero ese es un exploit legal, digamos, porque está dentro de lo que ofrecen las físicas del juego que eso es lo que a mí más me interesa. Después es uno que es aprieta pausa y qué sé yo y bugueas a Link para que atravese una pared y ya no me interesa tanto. Pero no están dentro de las mismas físicas del juego. Hay muchos que son me acuerdo de haber visto uno del control que aprovecha que podés telequinesiar las cosas entonces moves con telequinesias una cosa y después te parás arriba y la levantás y chocás contra la pared y saltás y eso hace como que clipes y podés salir fuera de la geometría del nivel eso está bien hay gente que se re divierte a mí no sé si me me parece es lo mismo es forzar los errores del juego otra cosa es dentro de las reglas que te impone el juego vos ahí siendo creativo sacando el mayor provecho para beneficiar me gusta más eso porque es como como usaste la creatividad para resolver algo pero que me clipé a través de una pared que no se supone que tendré que haber podido está bien vos decís que es más explotar más sandbox el engine y otra cosa es romper el engine es pensar que diría el programador si vos estás buscando el error y atravesaste una pared el programador va a decir la concha de la hora que pelotudo como no arreglamos esto en cambio el otro viendo el otro te va a decir mirá que creativo el chabón utilizando mis herramientas lo que terminó haciendo claro exactamente pero bueno igual el video habla de las dos cosas porque hay una que es medio buguera hay otras cosas que son medio creativas y hay otras cosas que estaban puestas por los desarrolladores y nadie había descubierto y te las cuenta hay gente que que se para arriba de los guardianes arriba de la cabecita de los guardianes y los usa como una especie de autito pues lo podés dirigir a medida o sea el guardián te sigue a vos entonces si te pones a mirar para tal lugar como que camina y vos te podés estar quieto dejar el control el tipo el tipo te lleva cosas por el estilo que hay o que si te vestís de cierta manera todos los NPCs reaccionan distinto y te dicen diálogos distintos esa es la magia un poco de Breath of the Wild que si te presentas en cuero algunos te dicen cosas distintas o si Link está en cuero y lo dejas quieto una de las animaciones de cuando está quieto es que empieza a ser como musculito empieza a grabar si lo dejas quieto en cuero en una zona de frío se pesonea puede ser puede ser no sé si tiene peso en el Link ¿tiene? me parece que no y no sé si es el Shade medio raro pero bueno sí obviamente por eso también envejece bien el juego porque tiene esas cosas que es un mundo abierto pero en un sentido amplísimo porque es un sandbox es un sandbox zarpado que haciendo haciendo la misma acción podés ir por mil lugares diferentes es una locura eso lo que plantearon de las físicas y todo es un delirio ojalá que el 2 sea mucho más amplio en eso más ambicioso en eso no me jode que se vea exactamente igual pero que tenga más cosas más elementos más más boludeces si querés castorcito uno que se vea parecido en cuanto a gráfico pero es totalmente distinto en cuanto a juego hay algo que se llama Genshin Impact que básicamente dice vamos a chorearle todo el estilo gráfico y hacer otro juego distinto lo estoy viendo mucho por Twitch está apareciendo por ahí se ve que hay uno de Play que es idéntico hay uno de Play que es una vergüenza es ese para PC no sé si está en Play también no creo que esté hecho con nada básicamente le copipastearon el estilo pero lo hicieron por su cuenta si pero lo ves y decís esto es un plagio pero es muy parecido el combate también tiene para cocinar o sea el pastito todo el pastito si no 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 estaba muy serpado como te copiaron todo no les importa nada pero bueno el otro día vi un meme de esos que decía no puedo creer como Link se emociona tanto cuando cocina y no se emociona lo más mínimo cuando interactúa con gente que está tipo con cara de gente todo el tiempo pero la comidita es la cosa linda si aguante la comida la gente va y viene es verdad bien muy bien bueno eso sería todo eso sería todo a menos que se nos haya cagado el audio de nuevo y tenemos que grabar todo esto otra vez si espero que haya grabado les recordamos que abrimos un cafecito cafecito.a para rayos católicos si les gustó este episodio y tienen ganas de que se yo donaciones en pesos argentinos para los que no lo sepan es eso cafecito nos pueden invitar a un cafecito mediante esa plataforma alternativa Patreon que se puso medio compliqueti si o simplemente donaciones si tienen ganas de hacer una donación una sola vez tipo ah che me re gusto siempre los escucho bueno es como un café que se lo metan en el orto lo podés hacer y nos podés escribir un mensaje que diga métanselo en el orto si quieren pueden dejar un mensaje si vas a hacer eso te conviene hacerlo cuando estamos en stream así lo leemos en vivo y podemos en vivo prepararnos un café y meternos en el orto y lo hacemos pero si no confía que lo vamos a hacer igual fuera del vivo y también bueno estamos en Twitch etcétera ya lo saben no se lo pierdan eso así es lo avisamos por Instagram cuando estamos al aire lo solemos avisar por nuestra cuenta de Instagram si generalmente es los sábados a la noche y es un formato mucho más relajado que este estamos charlando con la gente haciendo cositas jugando un jueguito boludeando mirando cositas hablando con amigos del podcast que ya casi que no hay invitados acá en el podcast desde que empezó la pandemia y lo mudamos todo a Twitch es más fácil porque estamos con Zoom y tiramos el link y che te querés sumar de edito dale y de repente aparece tiene como esa cosa linda así que nada eso chicos eso es todo eso fue todo el episodio al fin lo terminamos de grabar bien esta vez por duplicado así que no se pueden quejar vamos a ver crucen los dedos chicos y se va a quedar re larguito porque eso es cierto eso es positivo dentro de todo bien no se pueden quejar nos vemos chuchuchos návese las manos návese el culo gracias por ver